en todo tenemos que ver con los ojos de dios pastor me va a hablar del amor de dios en la gente no pero sí hay que tener la visión que dios tiene por las almas también tenemos que tener la visión de dios porque dios ve con más interés las cosas que no se ven a los ojos humanos que las que se ven y él nos dijo aprendan a buscar las cosas y a mirar las cosas que no se ven porque las que no se ven son eternas necesitamos la visión de dios en cada área pero hay un tema en el que tenemos que tener la visión de dios y es respecto de cómo nos estamos preparando para la venida del señor para el llamado cómo nos estamos preparando para el momento en que tengamos que irnos de acá para ir para allá a veces vamos a hacerlo todos juntos algunos tal vez viajemos juntos cuando venga el rapto y dejemos toda nuestra valija nuestras ropas en el en el trabajo en la oficina y volvemos al cielo o cuando tengamos que dormir si el señor no ha venido todavía y entonces a veces no hablamos eso porque a mucha gente le da miedo hablar del más allá lo que debería darte miedo es que te hablen desde más allá servicio fúnebre de algún cristiano digo cuando es un cristiano consagrado se estuvo preparando toda la vida para este momento porque nuestra visión tiene que ser eterna nosotros aquí estamos en entrenamiento y preparación sí o no pero todo lo que dios hizo no lo hizo para que usted tenga auto nuevo acá o para que consiga la novia con los adolescentes consigan su perica sabe la de memes que largaron los adolescentes con el tema de dios no hizo eso para que hagamos grandes edificios aquí en la tierra la obra de la cruz de cristo tiene un objetivo eterno y la parte más gloriosa y visible es a partir de que nos vamos de aquí entonces entonces necesitamos entender esa visión y entender que la visión de dios es así me voy a desprender de lo material para poder predicarlo vestidos para la fiesta y con el equipaje preparado ese es el título de vestidos para la fiesta y con el equipaje listo tenemos que estar preparados cuando el señor habló de la salvación se manifestó muy claramente uno de los primeros vislumbres que dios le daba a la humanidad de la salvación fue cuando habló de la pascua cristo en esta pascua fue el cordero de dios que fue inmolado el cordero de que quita el pecado del mundo pero eso lo vivieron los egipcios que estaban en esclavitud debajo de faraón representando una realidad que es la de hoy que no es la de ellos ellos eran o esclavos reales esclavos físicos bajo un faraón físico un humano bajo un sistema dañino y estaban ahí esclavizados pero ellos sin saberlo estaban representando parte de lo que dios iba a hacer porque dios los iba a libertar como cristo nos libertó a nosotros porque dios iba a derrotar a faraón como dios derrotó al diablo y lo despojó porque dios había preparado todo eso y todo lo que pasó con ellos es un simbolismo hasta ahí hasta leo sabe si estás ahí se asustaron que le hablé del más allá o qué entonces muchas veces cuando enseñamos hay un detalle que a veces no lo no lo leemos o no le prestamos atención cuando dios establece a través de moisés la pascua que iba a simbolizar nuestra pascua y que era el momento de la liberación de los egipcios de la esclavitud que lo tenían los egipcios y entonces cuando les indican cómo iban a hacer dijeron van a traer un cordero sin mancha representando a cristo van a tomar la sangre de ese cordero van a pintar la casa la puerta de la casa donde están para que cuando venga la muerte y venga el juicio no los toque hasta ahí estamos de acuerdo todo el que está adentro estará bajo la protección de la sangre todo relacionado con cristo pero le da instrucciones de cómo iban a comer la cena como decía cocinarán al fuego de cualquier manera pero no hervido asado a la estaca a la parrilla pero al fuego y lo van a servir en la mesa ya hablé sobre lo que significaba cómo cocinarlo eso lo hablamos alguna vez pero dice cuando coman y los adolescentes son expertos en esto ninguna cosa dejaréis de él del cordero o sea cómanse hasta el nada hasta no dejar nada ninguna el cordero va a ser así 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 y cuando lo coman ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana y si algo quedó hasta la mañana lo quemaréis en el fuego sea no dejen nada porque se van se lo comen completo y lo comeréis así escuche las instrucciones ceñidos vuestros lomos vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis apresurada apresuradamente porque es la pascua de Jehová a ver si lo puedo encontrar no quiero ponerme a buscar la biblia ahora pero yo lo leí 2.10 fíjese en el segundo 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 dice estas son las instrucciones cuando comas esa comida estén totalmente vestidos lleven puestas las sandalias tengan su bastón en la mano y coman deprisa coman apurado ceñiréis vuestros lomos quiere decir estén totalmente vestidos no van a comer relajados no van a comer en chancletas van a comer vestidos como para salir y lo van a hacer con los calzados puestos ellos en la casa no usaban calzado lo usaban afuera vuestos vuestos dice calzados vuestros pies y el bastón o el bordón en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente porque es la pascua de Jehová que pasaba al otro día de madrugada cuando habían muerto un primogénito en cada en cada casa en cada establo en cada lugar se abría la mañana para ellos porque era el día de su liberación no bueno la semana que viene salgo termino de juntar las cosas no 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 apresuradamente hay que irse vestidos esa noche ellos sabían que era su última noche ahí era de noche y estaba viniendo el día el día es una representación de la venida del Señor la noche es el tiempo en el que todavía no hemos visto la salvación de Dios el salmo 30 hace una referencia y dice en el versículo 5 porque un momento será su ira pero su favor dura toda la vida y dice por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría viene el Señor viene y lo vamos a disfrutar mucho no le tengas miedo ellos esa noche estaban en la tierra de un faraón vencido ya no eran esclavos sólo estaban en la tierra de esclavitud ya no estaban bajo el dominio de faraón faraón ya había sido derrotado y estaba ahí dando vuelta amenazando perseguirlos pero ya no los podía detener ya no estaban bajo faraón pero estaban en la tierra de faraón ya no estaban en esclavitud y pobreza habían recibido joyas de toda la gente que Dios le había puesto la carga de que ellos la tengan tenían riquezas no estaban bajo el dominio de faraón ya no eran esclavos eran libres faraón dijo que se vayan pero estaban en la tierra de la esclavitud saben eso representa lo que nos pasa hoy a usted y a mí acá estamos aquí en esta tierra y el señor ya nos libró de la esclavitud estamos en esta tierra y faraón anda dando vuelta por ahí pero el diablo ya fue vencido y nosotros tenemos la autoridad y el diablo lo sabe como faraón sabía en ese momento tal vez el diablo nos quitó de todo pero ahora Dios está trayendo restitución y tenemos centenares de testimonios de bendición matrimonial de prosperidad económica de cosas nuevas casas nuevas estamos llenos de joyas ya no tenemos cadenas faraón está vencido estamos en ese lugar pero estamos pisando la tierra de la esclavitud no era el lugar de ellos Dios le había prometido otro lugar donde fluye leche y miel les prometió otro lugar donde iban a ser verdaderamente ricos ellos llevaban joyas pero allá ellos iban a ser dueños de la tierra iban a producir iban a negociar iban a desarrollarse en representación de la plenitud de todo lo que vamos a tener en la tierra y Dios dijo voy con ustedes yo voy a estar ahí así como el Espíritu Santo se quedó en esta tierra esperando a preparar su iglesia para llevarnos a todos entonces sabe cuál es el mensaje de Dios para la iglesia cuidado no se tienten a sentarse a en sus en sus viejas casas de 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 Egipto a mirar las joyas que les regalaron y a sentir que ya no tienen que salir mañana no van a venir los tipos con los látigos a golpearlos para que salgan a hacer algo ya no somos esclavos ya tenemos ropa tenemos lo que necesitamos gracias Señor tu obra fue maravillosa te adoro cordero porque mira todo lo que me diste aquí en mi casa y Dios dijo no se sienten vestidos porque se van estén vestidos estén calzados estén con el bastón en su mano porque tienen que estar preparados y coman rápido porque llega el momento en que va a amanecer y ustedes tendrán que irse no les dejó que se enfoquen en ese momento intermedio ellos tenían que ir para allá le digo Señor perfecto quiere decir que nosotros tenemos que saber eso si y si tenemos liderazgo cristiano tenemos que saber eso para la gente no lo tenemos que saber solo para nosotros no podemos formar mar a la gente escuche sabe que feo si a la gente solamente le enseñamos a hacer próspera en la tierra y a tener fe para mover montañas aquí en la tierra y no le enseñamos que esto es de pasada acá recién salimos de la esclavitud pero nuestro lugar es infinitamente más bello más hermoso más tremendo es un lugar que vamos a disfrutar demasiado ellos estaban enriquecidos y ya no eran esclavos pero estaban en una en un territorio que había sido desbastado por los juicios de Dios Egipto no servía para nada hoy tenemos prosperidad y tenemos salud y sanidad y milagros y victorias en un montón de cosas pero la tierra en la que estamos está desbastada por los juicios y bueno la arreglaremos no porque la palabra dice que cuando venga la iglesia del Señor como la nueva Jerusalén vestida para la fiesta vendrá una tierra nueva y un cielo nuevo estamos en una tierra desbastada entonces no vale la pena ponerse a pelear para cambiar la ideología las políticas y las cosas que acá no vamos a traer el reino aquí pero no pensando en quedarnos aquí vamos a traer el reino para que pise fuerte el Señor en este lugar y decir Señor tu obra se cumplió y dijimos venga tu reino y tu reino vino ahora si alguno va y se mete en la política pensando aquí me hago la América y me voy a jubilar con un sueldo de presidente de la nación y voy a hacer esto te estás enterrando en el barro de Egipto y no te estás preparando no estás ni vestido ni calzados los pies con el apresto del evangelio ni estás teniendo el bastón de autoridad que tenías que tener para salir a donde Dios te lleva la mirada puesta en él y la mirada puesta en nuestra tierra prometida alguien me dice un amén entonces es tu responsabilidad estar vestido y como líder es tu responsabilidad enseñarle a los recién nacidos a vestirse y a estar vestidos para Dios 2 Corintos 5 dice en el versículo 2 y por esto porque sabemos que esta morada terrestre se va a deshacer que mimos deseando ser revestidos de aquella habitación celestial vestidos de la gloria de Dios pues así seremos hallados vestidos y no desnudos la gente de la esclavitud comió el cordero recibió los milagros recibió la libertad pero cuando llegaba el momento de salir Dios dice espero encontrarlos hola espero encontrarlos eso es Jesús habló sobre esto muy fuerte muy fuerte dice que el rey mandó hizo una cena de bodas como la que hizo como la que va a ser el rey allá arriba y mandó a traer la gente y entró el rey para ver a los invitados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda le dijo amigo como entraste aquí sin estar vestido de boda mas él enmudeció entonces el rey dijo a los que le servían atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera allí será el lloro y el sufrir de dientes obviamente no estaba hablando de una fiesta hecha en un salón de fiestas de acá estaba hablando de la eternidad porque estaba hablando de la oscuridad de las tinieblas y del lloro y el sufrir de dientes estaba hablando de su alma saben a veces para no afectar la fe de la gente le enseñamos como obtener milagros le enseñamos como prosperar le enseñamos todo esto pero no nos descuidemos jamás de enseñarle a estar vestido porque nos vamos preparados para la eternidad nosotros somos preparadores de gente para la eternidad si tienen que aprender a comer o que se yo tendrán un dietista un dietólogo que le enseñe un nutricionista que les enseñe si tienen que aprender a vestirse podrá venir un asesor de imagen para hacerlo si tienen que aprender a hacerse ricos aprenderán los principios de dios y aprenderán también una escuela de negocios pero si tienen que aprender a estar listos para la eternidad dependen de usted y de mí y de los que servimos a dios con el mensaje de dios nadie de este mundo los va a preparar para que entiendan que esto de aquí es de paso y que lo que recibimos es para llevarnos para el otro lado y que nos fijamos en las cosas que no se ven porque ese será el equipaje que vamos a llevar allá arriba porque las cosas que se ven se quedan acá así que tenemos que ir vestidos y tenemos que llevar buen equipaje cuando usted se va de viaje a alguna parte ¿qué tamaño de valija lleva? muchas veces depende de cuantos días va a estar si usted va a ir un mes va a llevar bueno acá hay personas no quiero enojarlas pero las damas son especialistas en la noche un día le dije ¿para qué traes tantas? le dije a una dama que estaba viajando con nosotros y no había camionetas que alcance ¿para qué traes tanto? si vas a tener tres días de actividad ministerial y no es mi importancia y después tenés tres días más de que vamos a estar ahí dedicados que ellos son seis, siete días pues no hemos conocido un viaje de vacaciones bueno, la cosa es que no, lo que pasa es que yo allá lo que quiero es tener surtido para poder armar allá las combinaciones que voy a tener que van a ser romperos entonces nos gusta tener todo odiamos que nos falten cosas y cuando alguien se tiene que ir por quince días a alguna parte y volver y no le gusta mucho lavar varias veces su ropa entonces se tiene que llevar de todo si se va seis meses y tiene que volver se va y vuelve o sea, hace un viaje de seis meses ¿cuánto llevaría? yo le pregunto si usted está haciendo un viaje es por la eternidad ¿qué equipaje va a llevar? no podemos decir no sé que tengo aquí algo tendré algo llevaré tenemos que llevar equipaje al cielo por varias razones y entonces tenemos que mirar y usted es uno de los responsables de enseñarse a los demás como armar una baliza para entrar a la tierra ¿qué vamos a llevar al cielo? ¿qué llevamos? muy bien una de las cosas que vamos a llevar al cielo es fruto fruto de lo que hicimos aquí en la tierra por eso la palabra dice en 1 Corintios 3 nadie puede poner otro fundamento depende cómo vas a edificar puedes edificar oro, plata, piedras preciosas dice y en ese caso escuche por favor la obra de cada uno se hará manifiesta porque en día la declarará ¿qué quiere decir el día la va a declarar? ¿cuál es el día? el día que el día que viene el Señor o si vos te fuiste antes el día que te fuiste cuando entras a tu día esta es la noche y entonces dice la obra de cada uno el día la declarará ahora te pueden aplaudir porque lograste algo o te pueden invitar a unas reuniones porque vos tenés un ministerio grande o lo que sea pero la verdadera aprobación de tu ministerio y de la obra que hiciste es después de que pase por el fuego y se la presenten al Señor suelo contar lo que la experiencia que tuvo mi suegra les digo hace algunos años estuvo muy mal un derrame cerebral y estaba que yo creo que estaba tomando lecciones de arpa y esas cosas esos instrumentos que se tocan allá y estaba en terapia intensiva estaba en coma lo único que se oía de ella era el crimen me di cuenta que estaba mal porque estaba en terapia intensiva y había silencio estaba ella estaba no vino Rosa no puedo hablar con libertad de ella bueno pero después le pasan los videos a ella escuchen y con mi esposa orábamos yo hice algunas vigilias de oración por ella orábamos Señor completar tu obra yo creo que no te tienes que ir y uno de los días vamos a hacer las visitas habituales ese ratito que te dan cuando entras a terapia intensiva que no nos servía para nada solo poner la mano y orar por ella y por ahí cuando estoy esperando que había muchos para entrar en el turno del mediodía cuando abrían a las 12 para entrar a visitar eh atrás de la puerta escucho a alguien que hablaba sin parar y no se parece a la una de su era no, ya estoy teniendo alucinaciones digo yo con todo esto no, y era la voz de ella y entré y estaba sentada dando directiva para allá, para acá movía los cables para todos lados y ella estaba Soira, ¿qué te pasó? y se ríe ella nos dimos cuenta con mi esposa al instante que Dios había hecho un milagro y entonces charlamos y al al otro día la pusieron en la sala común nos sentamos y ahí nos empezó a contar dice, Soira, ¿qué te pasó? me fui me fui me fui para allá y me fui al cielo dice y en un momento vi que lo que se acercaba primero como una luz era el Señor que venía a recibirme dice y cuando lo vi me miré mis manos y las vi vacías y dijo no, no puedo llegar así aquí yo necesito llegar con algo para él no le traigo fruto suficiente no traigo nada para él le dijo Señor por favor por favor déjame la tierra hasta que por lo menos llegue a 50 células ¿sabe lo que pasó? al instante se sentó en la cama y volvió se dio cuenta que estaba ahí y de un instante al otro cuando ella le pidió llevar fruto vino y se levantó y anduvo y anda sana imparable y y empezó a abrir células una tras de otra y habló abrió como tiro hasta la número 49 las 50 no las quería abrir yo no sé yo le dije Dios es Dios de pacto hacerle un pacto y ampliarle la ampliarle la medida y decirle que quiere ganar 500 células cosa que dure un poco más y de hecho hizo esa oración y después pasó a las 50 a las 100 no sé cuántas células tuvo una red enorme gigantesca y este pero desde ese día se me hizo demasiado real lo que es ver qué balicas llevo para el día que me voy para allá qué equipaje llevo cuando voy para allá ¿saben? hay algunos que están sirviendo al Señor sin siquiera pensar si eso que está haciendo sirve para mostrarle a él todo lo que estamos haciendo pasa por problemas pasa por luchas porque el fuego está probando es un ensayo que estamos haciendo para cuando tenga que ser presentado delante de Dios dice amén o no y la dice porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada una sea cual sea el fuego la probará si permaneciera en la obra de alguno que sobre edificó recibirá recompensa ahora si la obra de alguno se quema totalmente él sufrirá pérdida él será salvo porque la salvación no es por las cantidades células que tenga él será salvo aunque así como por fuego dicho de otra manera olor a humo como lo dijo entonces número uno tenemos que llevar fruto para Dios todo lo que hagas es fruto para Dios Dios dice conozco tus obras me sigue o no si nos estamos preparando entonces cuando te pregunten por qué no poner un negocio ganas plata en vez de estar andar recorriendo por ahí este no entiende que yo no estoy viviendo para acá no me pienso quedar en la esclavitud yo estoy armando mi vida para algo muy grande allá y cuando me reciban y vaya a la fiesta voy a llevar un buen regalo para presentarme delante del Señor lo segundo que tengo que preparar segundo porque lo anoté así no estoy hablando de orden de prioridades lo otro que tengo que preparar es la estatura que voy a tener en el cielo como quiere ser usted en el cielo a usted no le dieron a elegir la estatura que va a tener aquí algunos dicen si me hubieran dado a elegir algunos hubieran elegido que lo recorten un poco y otros hubieran elegido que le den un poco lo que le recortaron al otro pero nosotros decidimos la estatura que vamos a tener acá la palabra dice que los cuatro ministerios los cinco ministerios están trabajando hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo dice para perfeccionar a los santos somos santos perfectos que están si están creciendo y siendo perfeccionados como es eso mi nariz aguilucha se va a hacer una nariz respingada no no perfeccionar el hombre interior el que nació cuando aceptaste a Cristo está siendo perfeccionado y es el que gana estatura en la estatura hay autoridad en la estatura que forma la estatura del hombre interior la estatura de tu fe no yo creo hasta aquí creo en estos milagros en estos no creo petiso espiritual bueno mi estatura de rendición si yo hago esto no pero eso no lo voy a hacer me tengo que estar hasta muy tarde y me incomoda y que se yo y la estatura de tu rendición a veces es así bajita y hay otros que están dando su vida en otros lugares y son de la NBA así altísimos porque están entregando sus vidas delante del Señor la estatura de nuestra santidad algunos dicen mira yo hago unas cositas torcidas cuando nadie me ve me vuelo con la cabeza y a veces se me escapan algunas palabras torcidas y hago cosas así pero sigo bien mi líder no se entera el otro día me ungieron me aplaudieron y todo toda obra será pasada por el fuego y allá va a ver que llega y sabe una cosa la verdadera la verdadera estatura que hayas alcanzado es la que vas a tener en aquel momento yo en mi balija quiero llevar una buena estatura de consagración como Pablo que dice ya no vivo yo Cristo vive en mí una buena estatura de fe que dijo yo me voy tranquilo de este lugar porque cumplí lo que tenía que hacer lo que tengo por delante no es la muerte es la corona que Dios me tiene preparada la estatura que él puso es dijo yo he alcanzado niveles muy altos para llegar al Señor ¿saben? nosotros tenemos que aprender a crecer no solo crecer en gente y en células a crecer en la estatura de nuestras áreas espirituales que alguien me diga los más petisos espirituales se incomodan cuando yo predico largo aleluya escuche que otra cosa voy a llevar en mis balijas que otra cosa vas a llevar en tus balijas hay que llevar victorias porque él nos dio un nombre anticipadamente más que vencedor wow sí a ver mostrame tu victoria no traje nada victorias ¿qué victorias? victorias sobre el diablo Apocalipsis dice y ellos le han vencido por medio del testimonio le han vencido por medio de la sangre del cordero y la palabra del testimonio aplicar la sangre de Cristo para vencer al diablo y cada vez que hagas retroceder al diablo en algo vas a canalizar una victoria señor yo creo que voy a dejar la célula porque acá el diablo mejoró va a estar lleno de brujos a la vuelta bueno cargar una derrota esa no la vas a llevar al cielo pero voy a decir ¿y por qué seguís peleando? te tiran sapos atados te hacen cosas tenés visitaciones en la noche yo me planto acá porque Dios me dijo resistir al diablo y él huirá de vosotros y el día en que los brujos se van de la vuelta cargo en mi valija una victoriota así grande y digo señor tengo algo para mostrarte de lo que yo hice aquí en la tierra por lo que vos hiciste conmigo la victoria también tiene que ser una victoria sobre el mundo que te quiere atraer con la codicia y te quiere atraer con la sensualidad y te quiere atraer con el hedonismo para que estés descansado pero la palabra dice todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y el versículo 5 de ese pasaje de primera de Juan dice quién es el que vence al mundo no perdón 4 porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe nuestra fe cuando habla del mundo está hablando del sistema de este mundo te quedaste sin plata no podes pagar al alquiler y el mundo viene y te dice pedí un préstamo rápido fácil y mi fe dice yo confío en el Señor y cuando estás pagando tu alquiler sin deberle nada a nadie dijiste señor tengo otra victoria mi fe venció al mundo cuando alguien se enfermó y decís necesito un médico estoy asustado y vos le dijiste sí que venga si quieres pero yo le oro y en el nombre de Jesús desato la sanidad tu fe venció al sistema de este mundo y venció lo que se mueve acá abajo y cargo en mi valija otra victoriota que está ahí el tercer tipo de victoria que vamos a llevar en nuestra valija son las victorias contra nuestra propia alguno dice de qué sirve bancarme una tentación esos jóvenes que dicen esa chica me tentó y me habló y cuando me estaba masticando la oreja le dije que se retire un poco y estaba dando vueltas y me di cuenta que no tenía que estar ahí como José cuando lo quiso agarrar la esposa de Potifar y él salió corriendo y la otra le sacó la túnica y el hombre salió como Adán y entonces el sistema de este mundo le pregunta ¿y no aprovechaste? no eso es un pavo eso es un pavo y usted lo hizo en otro término más grueso todavía ¿por qué no? no, 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 no y nos dice no, no lo hice ¿alguien te aplaudió? no ¿alguien te dio algún premio? no esa plata estaba ahí y nadie sabía quién era lo iban a acusar a todos los otros y a vos no ¿por qué no la tocaste? eso es un tonto pero es que nadie te festejó ni tu pastor te dijo nada le dijiste pastor encontré un millón de pesos en un escritorio ahí sabe que lo dejé y lo llamé al jefe para que le eche llave y se lo di no, 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 no y el pastor le dijo ah que bueno no me hubiera dado un abrazo por lo menos te felicito por ser tan desprendido por haber sembrado eso te digo que algunos son rápidos para inventar esas cosas y ¿sabes qué? muchas veces cuando uno gana una victoria uno está acostumbrado a que las victorias acá tengan mucha ovación, mucho ruido tienen cohete, papelito y cuando vos ganás una victoria contra vos mismo acá el diablo el diablo por ahí habla pero para decirte que sos un sonso y a veces el diablo mismo te pregunta ¿para qué? ¿para qué ganaste? pero cada vez que dense una tentación cargo una enorme victoria en mi valija para llevarme al cielo y cuando me para delante del Señor le voy a decir Señor valió la pena cuidarme valió la pena pelear mira todas estas victorias que fui coleccionando para vos Señor y he crecido he crecido en fe he crecido en santidad he crecido en estatura y estoy preparado para mi viaje Señor no estoy viviendo para quedarme en Egipto el final de mi vida no es una tumba comprada aquí en la tierra el final de mi vida es un palacio con el Señor y estoy preparando vestiduras y estoy preparando equipajes y tengo la directiva de Dios de enseñarle a las personas a estar listos para ese día en el que todos tendremos que dar cuenta de lo espiritual algunos creen que dicen no yo no soy religioso eso es decirle a los religiosos para que aprendan yo estoy ocupado en mis cosas de aquí pero un día él se va a ir sin nada ni un centavo de lo que tenía acá ni nada y le van a preguntar que trajo y tal vez lo único que traiga sea condenación y lo último que vamos a llevar son frutos de su palabra transformación vamos a llevar equipamiento espiritual Señor aquí están los dones de Cristo no los que enterré lo sucede mirá donde sanidad que me diste Señor mirá está todo gastado de la manera que oré por la gente Señor me diste la gracia para predicar mirá Señor acá lo tengo como me lo diste Señor le saqué brillo de la forma que lo usé me diste Señor el don de profetizar Señor mirá abrí corazones con esta llave y voy a llevar en el equipamiento los dones no los dones que los dio Dios no pero hacer crecer los dones que Dios te dio hacer crecer lo que Dios te dio fue lo que vas a dar cuando el Señor me dio el don de sanidad estuve parado en el mismo lugar que me dio el don de sanidad 30 años atrás estuve hace dos meses y el Señor me dijo y el Señor me dijo ¿qué hiciste? aunque tenía ese día ese rincón y recorrí toda mi vida y dije Señor va yendo pero siento que lo tengo que cruzar más todavía y hacerlo crecer más en realidad entiendo que todavía a muchos nos faltan kilómetros para alcanzar lo que Dios quiere que alcanzemos me gusta pensar en las cruzadas de Beniquín que dice siempre me quedo pensando no en la cantidad de sillas de ruedas que subía a la plataforma sino en aquellos que se fueran que había dejado y a veces que una de mis cruzadas no va a quedar en el mundo ¿sabes qué? estatura en los dones de Dios los usaste, los usaste dinero si Dios te hizo profeta y no usaste la profecía para manipular ni para engañar sino que presentaste solo para el reino del cielo si usaste tu pastorado no para señorearte sobre personas sino para servirlos y ayudarles a que ellos sirvan entonces el don que recibiste llegará honroso al cielo para presentarse amados los años que nos quedan en la tierra aunque usted y yo tengamos 100 años más por delante no son nada comparado con el eterno y no podemos malgastar nuestros días sin armar nuestras valijas y equipajes no se puede correr a buscar aceite cuando escuchaste que el Señor te hizo porque corres bien tenés que estar preparado siempre seguidos vuestros locos hay que comer apresuradamente todo lo de Dios bueno a la medida que el Señor me vaya dando no, tragate entera la gloria de Dios crece, pedile más sea un angurriento de crecer en lo que Dios te dio en tener más de Él en ser más como Él amados la tarea de la iglesia no es abrir células o llenar metal es hacer que la gente alcance salvación para que sea un invitado a la boda del cordero y le tenemos que enseñar cómo vestirse y qué equipamiento llevar y para eso usted y yo tenemos que ser modelos en esto y que nos vean vestidos y que nos vean enfocados y que nos vean creciendo en Él en todo lo que hacemos se vienen muy pronto a la iglesia y somos unos privilegiados de lo que nos hacemos y sabes por qué tengo que enseñar esto me dice el Señor en este tiempo porque en el avivamiento que empezó ahora y que termina cuando Él venga veremos tanta gloria de Dios que nos tentaremos en quedarnos en la vieja casa de Egipto en la vieja casa de esclavitud a mirar las joyas que recibimos y Dios dice equípense cada día y aunque venga cosas que te sorprendan tal vez alguno de ustedes caminará por la calle y la gente gritará que fue sanada porque le pasaste al lado y su sombra le tocó tal vez verás personas que dicen Dios me multiplicó por cientos te doy un te traigo esta ofrenda y te llena una habitación de toneladas de oro y usted dice wow te está poniendo bueno Dios dice viene gloria te gusta predicar y tal vez tengas que hacer como ese pastor de Brasil que llena tres estadios tres y llega y predica en uno en la misma ciudad y en un helicóptero lo levantan y lo bajan en el otro que ya está a reventar y predica también ahí y me dice wow Señor ahora sí alcancé si te sentás a disfrutar eso y olvidarte de que todo lo que estamos haciendo lo tenemos que hacer apresurados vestidos y calzados porque nuestro destino final está allá y no acá entonces ahí vamos a estar listos y la obra de Dios en la tierra correrá como reguero de pólvora y cuando el Señor venga y me vea a mí mismo entregándole al Señor todo lo que he hecho mis victorias las veces que logré conquistar todo eso y entregárselo a Él y cuando mire decenas cientos o miles que están bien sonrientes me guiñan el loco me dice acá estoy pastor vestido con balicas grandes llenos de las cosas de Dios diré Señor valió la pena no querer alcanzar mi vida sino entregarla porque el que entrega su vida es el que será el que rinde su vida al Señor por ejemplo una última cosa el servicio el llamado de servicio es para todos todos los cristianos si quieren llevar el equipaje completo deben servir pero no necesariamente en los cinco ministerios pueden servir en un consultorio en un estudio jurídico pueden servir en una oficina pueden servir preparando café en una oficina pero sirviendo a Dios donde Dios los pone Dios no se está listo si Dios dice ahora y por ahí se escucha una explosión mi micrófono cae al piso y yo desaparezco que usted me mire no está mal usted se mueve a ver si vuela y algo y no pasa nada no, usted se va a ir pero si el Señor hace un apagón y dice en dos segundos nos vamos no va a tener tiempo no va a tener tiempo usted de ponerse a orar Señor ahora te pido que me digas un poquito más de tu que me digas tarde, tarde, tarde las valijas se preparan durante toda nuestra vida las valijas se preparan durante todo nuestro tiempo cristiano y nuestras vestiduras se van perfeccionando me estoy vistiendo como para una fiesta de bodas no como invitado sino como protagonista yo voy a estar en el altar junto con el Señor vamos a estar ahí porque nos estamos preparando para eso y a la iglesia se le concedió que se vista de lino fino que son las obras de pureza que tienen los santos cuantos dicen Señor yo quiero entender eso y empezar a moverme en esa dirección el corazón de Dios el corazón de Dios es que la sangre de su hijo sea valorada para salvación de las personas yo a veces no entiendo por qué el Señor es tan generoso en promesas para aquellos que le sirven es importante hablar eso hoy en que este es un servicio de líderes de guías de personas que están haciendo la obra del Señor por qué el Señor dice que ama como aquel como ama el siervo como ama el hombre a su hijo que le sirve entonces Señor por qué ese amor tan especial porque si nos ponemos en el corazón del Padre que entregó a su único hijo a muerte y derramó esa sangre para pacto el valor que tiene para él que alguien en la tierra haga valer esa sangre hay gente que toma esa sangre y dice gracias Señor voy a estarte agradecido toda la vida por lo que hiciste en mí porque me cambiaste siempre Señor te voy a estar agradecido y es valorable en Dios que tenga esa gratitud creo que hasta es instintivo agradecer conocemos personas que han salvado animalitos y que son agradecidos esos animalitos sin poder razonar no son racionales he visto videos de de animales que fueron rescatados por alguien cuando estuvieron mal o agredidos o lo que sea lo cuidaron lo desarrollaron se encariñaron pero cuando fue adulto lo llevaron a la selva y lo soltaron en su lugar de origen y años después se van a la zona y ya no los reconocen hay varios casos de diferentes animales pero hay dos creo que son tres casos diferentes con leones entonces se bajan y miran en la selva y ven un montón de leones y uno por ahí se para y viene corriendo se le viene al humo y no saben si se lo va a cenar si se lo está por almorzar o qué y en el video se ve como se para el león enorme así le pone las patotas arriba y le empieza a frotar la cara contra la cara de él reconociéndolo que fue el que alguna vez lo rescató y con el cual convivió el ser agradecido es instintivo no implica que tengamos un corazón especial estábamos hechos pedazos y ahora estamos bien pero saben la verdadera actitud de gratitud una actitud superior de gratitud es decir señor me salvaste por la sangre de tu hijo y esa sangre la diste por todos alguien más tiene que saber lo que pasó alguien más señor tu sangre no vale hoy la cantidad de cristianos que haya tu sangre vale los 7.500 millones de personas que viven en el mundo porque para todos ellos fue y yo creo que hay un corazón muy comprometido en el padre cuando dice que él sueña que ninguno se pierda sino que todo proceda en el arrepentimiento la visión del señor y el corazón de Dios está para la salvación del mundo está abierto para la salvación del mundo es su pasión como dice una canción creo que de Gilson él se rehusó a pasar una eternidad sin nosotros por eso pagó el precio para que nosotros podamos acompañarlos durante una eternidad unidos a él disfrutando de la naturaleza de Dios en nosotros tanto amor inexplicable y el señor Jesús cuando vino sabiendo que le iba a dar su vida él estaba mirando cómo reaccionaban las personas y en algún momento dijo la verdad la mies es mucha pero los obreros son pocos ¿por qué un domingo la cola da vuelta ahí allá hasta la otra esquina para entrar a un servicio un siguiente servicio del domingo? ¿sabe por qué? porque el pastor predicó largo y terminó tarde no lo pudieron hacer entrar todavía ¿por qué hay tanta gente que llena el segundo culto y el tercero el cuarto? ¿y por qué un día que venimos a hablar de servicio? con un solo culto alcanza y hoy hace frío hasta con el templo este solo alcanza porque a la verdad la mies es mucha pero el compromiso con el corazón de Dios en muchos casos es poco ¿saben? gracias porque me salvaste y Dios dice yo bendigo el corazón el Señor mira hacia dónde va tu caminar y dice para mí qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas Él le da un valor especial la belleza de Dios en el cielo es diferente que la de aquí aquí la santidad a la gente no le es hermosa en muchos casos es motivo de burla pero la palabra dice te quiero contemplar en la hermosura de tu santidad son diferentes las bellezas del cielo y lo que se ama y se valora en el cielo y con la ley de Dios dice qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de los que anuncian la paz el mundo está viviendo un sacudimiento tras otro el del covid sacudió el planeta y en este momento la situación económica mundial está siendo afectada por la guerra que parecía que no tenía mucho que hacer sin embargo los alimentos en el mundo están subiendo en su precio están escaseando las monedas más sólidas del mundo se están desmoronando inflación en Estados Unidos cuando por años todo estaba al mismo precio tienen más susto que nosotros el combustible le aumentó más a ellos que a nosotros el euro una moneda sólida se cayó y se puso debajo del dólar siempre estaba por encima y de un dólar que estaba flaco son señales de que algo fuerte está pasando y alguien dice bueno claro lo que pasa es que las exportaciones de Ucrania que tiene uno de los mayores proveedores de comida del mundo de granos y de oliginosas no pueden salir porque la guerra no permite que los barcos salgan si es cierto está pasando eso y que la y que la la producción de Rusia también es muy importante no está saliendo a los mercados y hágale todo el análisis que quieran y seguramente tienen razón pero lo cierto es que Dios está preparando el mundo para su venida y lo está sacudiendo y en este momento las densas tinieblas están invadiendo la tierra y la palabra dice que este es el tiempo en que la luz va a brillar y saben que es una pena que muchos se hayan enganchado en bueno quiero estar allí que gracias Señor quiero ser salvo te recibo te reconozco como el Hijo de Dios nos vemos en el cielo Señor pero hay un peligro intermedio que es aquellos que hacen la obra del Señor indolentemente bueno te sirvo yo tengo células ah cierto y vos tenés si hace 18 años que tengo las células wow y como le va espectacular hace 4 años gané una viejita nueva hace 2 años gané una adolescente bueno ya está viejo y bueno si pasaron 2 años no puede estar viejo y y estoy contento porque no soy como este que no tiene ni células siquiera pero sabes que el que tiene el corazón alineado con el corazón alineado con el corazón de Dios está apasionado siente lo mismo que Dios siente siente que cuando le sirven para comer él dice mi comida es hacer la voluntad del que me envió estoy apasionado por eso pero un apasionado real y él sigue siendo el mismo ahí en el cielo pero aquí en la tierra él era un apasionado por la presencia de Dios y pasaba toda la noche orando y cuando amanecía los discípulos lo venían a buscar y los llevaban a las aldeas y se pasaba orando por la gente y sanándolos todo el día hasta caer la noche de donde sacaba energía para hacer una cosa así pasión interna servir apasionadamente es estar en el centro de la voluntad de Dios servir apasionadamente te pone en el lugar más bendito y más seguro de la vida cristiana y les bendigo por haber elegido pero no todos los que se enrolan realmente le están sirviendo a Dios cuando el Señor le pega un tirón de orejas a su equipo en medio de la del avivamiento que se estaba desatando en Sicar en el territorio de Samaria hoy meditaba y oraba sobre esto y el Señor me decía fíjate cuál qué cuadro ves y lo veo a Jesús sentado y la mujer predicando no fíjate el cuadro entero los doce discípulos con compromiso que estaban entrenados no estaban participando del avivamiento Dios tuvo que requerir que una mujer de poca de poca reputación en la ciudad sea la que esté activando el avivamiento en la ciudad y el Señor me dijo ese cuadro a veces se repite personas que dicen yo soy siervo yo soy esto soy lo otro y yo soy mentor y... ¿cómo estás? ¿cómo está tu pasión? ¿cómo está tu fuego? ¿qué estás haciendo? una cosa que nos pasó que no hay que contar afuera esto es que muchas veces ungimos personas que han ascendido y lograron ser mentores de doce o lograron ser mentores wow y le oramos y le bendecimos y le queda un manto tremendo y al año dos años le digo ¿y cómo está mentor? bien ah mentor de doce ¿y cuántos discípulos directos tenés que son poderosos? tengo siete entonces ahora sos mentor de siete no sos mentor de doce pero me quedó la unción tiro la pregunta como para para una encuesta en la en las redes ¿qué hay que hacer? ¿hay que bajarlo a mentor no otra vez o que siga siendo mentor de doce? no lo vamos a hacer solo una broma pero ¿sabe qué? que siga siendo mentor de doce pero ¿sabe? el entusiasmo estaba más en ser ungido que en cumplir el plan de Dios porque si el plan era Señor yo quiero cumplir lo tuyo cuando usted le pregunta un año después dice ahora tengo veinte o tengo cincuenta cuando el Señor describe cómo tienen que ser los cristianos dice creciendo en la obra del Señor siempre vas a crecer ¿saben por qué? les digo esto porque hoy quiero activar la unción de crecimiento y multiplicación de tu ministerio pero un crecimiento en serio y tu corazón tiene que estar preparado para apasionarte sobre eso y amar eso y crecer con eso ¿está de acuerdo o no? pero quiero soltar esa unción sobre palabra revelada quiero que tengas revelación en tu corazón aleluya ¿cómo hacemos para crecer? tenemos que tener dos cosas tenemos que tener el enfoque correcto y tenemos que tener una revelación correcta del crecimiento quiero que tenga quiero que tenga las dos y si usted me escucha atentamente voy a ir rápido para que usted entienda todo y no le tenga que dar por parte ¿estamos listos? ¿seguimos? entonces hoy te quiero hablar primero del enfoque y después de la revelación enfocados diga conmigo enfocados tenemos que estar enfocados en el crecimiento el apóstol Pablo decía pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás me extiendo a lo que está adelante para poder a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús ¿sabe? Pablo dice hay un montón de cosas que me cargaban me pesaban pero él mismo enseñó despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia me libero de todo y me enfoco para poder correr libremente la carrera que tenemos por delante un enfoque directo concreto muchos tienen células aquí en un montón de lugares y están enfocados en y la verdad que tenemos que estar enfocados en varias cosas si estás estudiando enfócate también en tu carrera si estás trabajando enfócate en hacer bien tu trabajo pero en el ministerio en tu relación con Dios y en tu relación con el servicio a Dios enfocado en el crecimiento en mi relación con Dios en crecimiento personal y en el ministerio crecimiento del cuerpo de Cristo el que tienen enfoque en el crecimiento tiene los ojos puestos en el crecimiento de la iglesia yo me doy cuenta cuando a veces contamos testimonios de la iglesia y digo ¿sabe una cosa? esta vez hemos bautizado 480 nuevas personas y hay un puñado que salta emocionado y aplaude y hay otro que dice y claro porque vos le decís che y no estás emocionado y si yo sigo siendo salvo yo sigo bendecido pero el que tiene el corazón de Dios no mira solo su célula no mira solo su equipo está viendo que pasa en el reino se entera de que están creciendo y conquistando en Brasil o en Ucrania o donde sea y se goza por dentro porque sabe que somos un solo cuerpo un solo reino que tiene que conquistar toda la gente de esta tierra nos gozamos ¿saben? hay muchos que se gozan del edificio que estamos haciendo porque dicen vamos a salvar un montón pero hay otro que sacamos ya esa es mi iglesia y listo viste el pedazo de edificio que hay no hay otro igual no se que y se dice eso me huele distinto aquel que mira dice eso hay que llenarlo de almas y hay que hacer un montón de cultos y hay que llevar las personas para que sean salvas ese es lugar de salvación ese realmente es un portal del cielo entiende lo que se está haciendo porque tiene el corazón alineado con el Espíritu Santo entonces hoy solté esta palabra en un zoom que hice con un poco más de 200 pastores de 13 países y dije Señor 13 naciones se conectaron te digo desde el otro lado del mundo estaban conectados 13 naciones se conectaron que es eso Dios está despertando un hambre mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra yo le animo a que ustedes sean parte de eso y no dije que le pase por arriba el avivamiento que ya comenzó me dice amén o no aleluya la visión de Dios es esta Efesios 4 el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo para llenarlo todo está hablando de la grandeza de Dios que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y entonces se despojó tuvo forma de hombre estando en la condición de ciervo se humilló hasta la muerte muerte de cruz por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y el que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo está hablando de la majestad del hijo y ese ese majestuoso Dios constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros alguien que estuvo allá en lo profundo y luego está llenándolo todo llenando los cielos llenando el universo entero y lo que no está creado también lo llena todo está en su sillón de majestad y desde esa majestad él constituyó apóstoles pastores maestros evangelistas profetas porque lo hizo a fin de perfeccionar a los santos el Señor tiene el sueño de que todos los hijos de Dios sean cielos a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo edificación de la iglesia la edificación tiene dos formas la forma interna que es nosotros creciendo y la forma externa que es la iglesia multiplicándose nosotros tenemos que crecer dice están puestos para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Dios está haciendo que cada piedra viva vaya creciendo hasta tener la estatura de él para que ya no seamos niños fluctuantes etcétera que está hablando del carácter estatura y carácter tenemos que tener estatura y carácter estamos siendo edificados y formados como gente que sirve a Dios en estatura espiritual cada vez me acerca de la medida de la plenitud de Cristo y en carácter carácter de Cristo manso apacible firme implacable con las tentaciones y el pecado y dice para que no caigamos en error sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es en Cristo Jesús de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí ya no está hablando de mí de vos o de cualquiera de nosotros que está creciendo sino está hablando del cuerpo cual es el cuerpo la congregación nuestra las congregaciones del Chaco la iglesia del Señor en el planeta en quien todo el cuerpo bien concertado o sea habla de un concierto todos tocando su instrumento y unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada uno de cada miembro dice que todo se prepara para el crecimiento cuando nosotros nos edificamos y crecemos mediante los cinco ministerios somos formados para poder servir al Señor y crecemos en estatura y crecemos en crecemos en carácter y cuando estamos creciendo dice la palabra que entonces todo el cuerpo bien concertado y unido unido apenas a veces aquel se pelea con este todavía están formando en carácter eso es falta de carácter cuando Dios está formando carácter estamos unidos nos hemos reunido pastores de muchos lugares del mundo en estos días en el congreso que se hizo aquí y realmente había teólogos que eran considerados diferentes de los pentecostales y estábamos los de fuego y estaba el de allá y estaba el de aquí y nos poníamos a orar y era una unidad inexplicablemente sólida porque cuando hay madurez yo entiendo que la mano es mano el pie es pie el ojo es ojo y ninguna dice no te necesito dice la palabra que describe sino que todos nos necesitamos para ser un solo cuerpo no es cierto crecemos así dice todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí como se une el cuerpo por todas las coyunturas o sea las articulaciones que se ayudan mutuamente según la actividad del cuerpo entonces la clave de los que estamos sirviendo es saber que servimos a todo el cuerpo y mi función es ayudar a los demás alguien me dijo y ustedes que ganan haciendo todo el esfuerzo que hacen con los pastores de tantas naciones hacemos videos o le mandamos material enviamos pastores que a veces este gastan su tiempo para ir y volver y otras veces se invierte plata porque son países que no puede sostener y van y vienen y estamos que estamos haciendo somos una de las coyunturas que está ayudando al cuerpo de cristo a edificarse y muchas de las que ellos tienen me ayudan a mí y yo lo ayudo a él y él también el otro de allá me ayuda a mí en otra cosa y todos vamos unidos creciendo ayudándonos en la iglesia como una célula más chica del cuerpo de cristo funciona igual y cada ministerio tiene que ayudar al otro y cada servidor tiene que ayudar al otro porque así va creciendo y se va edificando el cuerpo de cristo ah no estos son de los sugieres yo soy el que está con las cámaras yo capto todo lo que el pastor dice bueno pero ellos cuidan que no haya lío para que vos puedas captar todo lo que el pastor dice y entonces nos ayudamos conté el otro día como me impactó el trabajo de del equipo de amor urbano que sin decirle a nada a nadie ni yo me habían tirado ah ellos son hinchadas trabajaron prepararon cocinaron de madrugada las tortas fritas solo para darle gratuitamente un refrigerio a los que estaban horas sirviendo en un congreso que ni siquiera era nuestro porque están porque en una iglesia que está sana y que crece los ministerios se ayudan las coyunturas se ayudan el que es diferente se ayudan si yo tengo una unción poderosa en mi red de intercesión y tiro abajo todos los muros que hay no menosprecio al otro que tiene una capacidad tremenda para escudriñar la palabra y traer revelaciones o el otro que tiene el poder para hacer las riquezas y está bendiciendo a este, a este, a aquel y a toda la iglesia nos ayudamos mutuamente cuando tenemos el corazón del Señor y dice entonces el cuerpo bien concertado la iglesia y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro crece o no crece recibe su crecimiento para ir edificándose en amor cuando la iglesia está unida fortalecida y con la mental y el corazón de Dios entonces Dios derrama la unción de crecimiento no dice que el cuerpo crece porque estamos unidos sino que cuando estamos unidos y esforzados y apasionados por Dios recibe el crecimiento viene la unción para crecer si usted está peleado con media iglesia nunca le va a llegar el crecimiento por más que haga todas las estrategias y aprenda todos los videos y haga todos los talleres que le quieran enseñar pero cuando usted está unido aunque haga poquito y no sepa grandes cosas usted va a ver crecimiento en su red usted va a ver crecimiento en su célula en su equipo y te digo en cualquier momento voy a empezar a tener que ungir ministros de 12 allá arriba saben que el plan de Dios es alcanzar este mundo entero hay que empezar a moverse aleluya el plan de Dios ya estaba en el principio cuando hizo Adán le dijo y los bendijo Dios a Adán y a Eva y les dijo fructificados multiplicados y llenar la tierra amados el plan de Dios es que hay que llenar la tierra bueno pero eso era de humanos eran humanos con la gloria de Dios ahora los humanos con la gloria de Dios somos la iglesia y el dijo llenen la iglesia llenen la tierra llenen la tierra de creyentes llenos de la gloria de Dios ese es el plan original y ahora que volvimos a la gloria de Dios tenemos que empezar a hacer ese trabajo y llenar la tierra te estoy hablando no como si fueras un líder de célula te estoy hablando como una mujer de Dios un hombre de Dios a quien Dios puede llamar para afectar zonas enteras de este planeta y a dejar marcas en ciudades en naciones y en otros lugares nunca te voy a menospreciar como si fueras alguien que tiene que quedarse en un rincón quiero decirte que en este lugar nadie puede parar tu llamado y tu crecimiento no importa cuan grande cuan raro cuan diferente cuan distante sea Dios te lo va a entregar y te voy a respaldar era el plan de Dios desde el principio llenen la tierra llenen la tierra en romanos dice porque la escritura dice a faraón para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra ese es el sueño de Dios a la verdad a mi haces mucho y los obreros pocos pero con estos obreros hacemos lío total cuantos creen así que Jesús le dijo al equipo y le dice a ustedes ir por todo el mundo y predicar del evangelio a toda criatura aleluya y en un salmo mesiánico que habla de Cristo también me habló a mí y yo creo que te va a hablar no tengas miedo de pedirle crecimiento salmos 2.8 dice pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra aleluya pero para eso para cumplir ese sueño de Dios tenemos que estar enfocados en el crecimiento sé que muchos de los que estamos aquí en algún ah pastor usted me dice eso porque a veces algunos líderes de células pierden el enfoque de crecimiento sí pero a veces ministros pierden el enfoque de crecimiento y a veces yo mismo lo he perdido hay veces que estamos y estoy armando esto y aquello y el Señor me dice tengo que decirte algo y me encierro ahora y el Señor me habla y dice hijo ¿y tu pasión? no estoy trabajando no, 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 no ya sé todo lo que estás haciendo yo conozco tus obras pero y tu pasión y tu locura por el crecimiento enfocaste de nuevo enfocaste de nuevo varias veces lo hizo el Señor conmigo a lo largo de mi llamado de mi ministerio pero ahora después de la pandemia lo tuvo que hacer más fuerte vio que hay gente que el COVID lo dejó sin sin olfato o sin gusto siguen gorditos igual se ve que le siguió gustando después la comida o le devolvió el gusto pero saben muchos perdieron el sabor del pensar y soñar con la conquista a mí se me adormeció en algún momento eso tuve que chocar con varias cosas les digo que fue una lucha de fe en medio de la pandemia escaparme así escondido de los patrulleros para ir y pararme en el templo allá en el portal sin haberlo visto por 6 meses y entrar y me parezca tan enorme tan, tan, tan infinitamente grande le decía Dios no podemos juntarnos dos o tres para que me hiciste hacer hacer algo tan enorme y tenía que contenerme y pelear y seguir Señor no sé que va a salir de todo esto pero va a ser bueno descubrí que nada es permanente veía las fotos de nuestros congresos a reventar y decía Señor ahora tengo solo sillas amontonadas cuando Dios empezó a cambiar eso y empezamos a juntarnos de nuevo me alegré mucho pero me olvidé de ir a buscar la pasión por crecer porque sentí que se me había ido la mano con lo que estábamos soñando creyendo y el Señor me dijo el plan no era justo antes del COVID el plan era desde antes de la fundación del mundo por eso a Dan y a Eva les dije vayan y llenen la tierra de gente conectada conmigo llenen la tierra de gente con la gloria de Dios ese es nuestro llamado y saben tenemos que escender esa pasión y enfocarnos no te desenfoques como me pasó a mí o le pasó a muchos algunos que están muy cerquita conmigo pero que otra vez están corriendo creyendo en la conquista la gente tiene que salvarse las personas deben salvarse la sangre de Cristo tiene que ser valorada por cada persona si yo soy el único salvo en mi familia o somos dos o tres tengo que mirar a todos mis otros parientes y decir Señor tu sangre vale la vida de ellos también no la voy a menospreciar voy a hacer lo que tenga que hacer hasta que todos ellos también te conozcan y se conviertan y vengan a tus pies Señor y ellos también sean agradecidos por la salvación enfocados después que Lot se fue dice en Génesis 13 el Señor le dijo a Abraham mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones al norte, al sur, al oriente y al occidente yo te doy toda esta tierra tan lejos como alcances a ver a ti y a tu descendencia como posesión permanente el Señor dice tengo algo para entregar te daré por herencia a las naciones dice que el aquel que vino a buscar a sus siervos a ver que habían hecho con el dinero dice una de las parábolas de Jesús y al que trajo diez veces más le dio diez ciudades y al que ganó cinco veces más le dio cinco ciudades el Señor ya no sabe cómo decirte que Él quiere entregarnos territorio tal vez el territorio sea la manzana donde está tu célula tal vez el territorio sea el barrio entero tal vez Dios te muestre la ciudad o te muestre otra ciudad o lo que sea Dios dice mira lo más lejos que puedas que puedas ver porque eso te lo voy a entregar a vos y a tu descendencia tu equipo tus nacidos de nuevo tus discípulos y los discípulos de tus discípulos van a tomar ese territorio y van a mostrar la gloria de Dios si alguien lo cree y como posesión permanente ah Señor pero cuánto puedo pedir y te daré tanta gente tantos descendientes acuérdense que la palabra tiene poder para para el que la recibe para el que la recibe tiene poder tiene activación de poder entonces yo leo versículos usted puede escucharlo o puede bajarlo descargarlo descargarlo de internet adentro de su corazón y tener la potencia de esos versículos y el dice que te quiero multiplicar que te va a hacer crecer y dice mira lejos porque te voy a dar toda esa tierra a vos y a tu descendencia en forma permanente y te daré tantos discípulos te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra será imposible contarlos como el polvo de la tierra será imposible contarlos y no estoy hablando solo de líderes de células estoy hablando a todo aquel que tiene un llamado un púlpito en su profesión en su trabajo en donde te toque estar y los que tienen algún llamado a los cinco ministerios para entrenar a la iglesia yo declaro que miles serán entrenados por ti para que salgan a las calles tengo el sueño de ver que Dios está por despertar algo tremendo en el corazón de las personas para crecer tenes que estar enfocado para crecer tenes que accionar con fe sabes una cosa Dios se va a mover sobrenaturalmente pero el Señor se mueve en donde se mueven nuestras manos como la historia de José que tenía prosperidad y todo lo que José hacía Jehová lo hacía prosperar José hacía algo más y Dios le hacía prosperar José no hacía nada Dios no hacía nada porque no tenía donde soltar eso saben quieres una pesca milagrosa entonces tiene que haber un bogamar adentro tiene que haber una obediencia pero hemos pescado hemos trabajado toda la noche y no sacamos nada olvidando ciertamente lo que queda atrás deja tu frustración ahí atrás tirado a los pies de la cruz de Cristo y enfócate en lo que viene prosigo a la meta para conquistar lo que Dios me dio necesitamos entenderlo enfocados 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 crecimiento acá tiene que haber en nuestra mente en nuestro corazón crecimiento porque eso está en el corazón de Dios no te quedes tranquilo con lo que tienes es tiempo de crecer más hace falta un echa la red a la derecha de la barca y va a salir algo que nunca viste Dios podría haber hecho que los pescados salten a la barca como las como las carpas chinas que hay allí en algunas en algunas ríos de Estados Unidos que le contaminaron y uno va en lancha y vuelan parece un hervidero de pescado y te pegan en la cara en la espalda caen adentro de la lancha Dios podría haber hecho eso y llenar el barco de ellos sin ningún esfuerzo como algunos quieren Señor dame esa multitud no que dame esa cala ellos tuvieron que pelear con esas redes pesadísimas tuvieron que llenar otras barcas y venir y eran un montón que estaban trabajando tenemos que aprender a accionar la fe con el trabajo hay personas que trabajan sin fe y no cosechan nada y hay gente que cree sin hacer nada en la obra tampoco va a cosechar nada pero el que cree y se pone manos a la obra la palabra dice que aquel que pone en sus manos en el arado no mire para atrás porque no es digno sino puesto los ojos en Jesús que va adelante él va a desatar algo aleluya como se enriqueció Isaac Abraham fue riquísimo pero su hijo tenía que aprender también y justo él le tocó la peor sequía de Israel en ese tiempo sembró en esa tierra y se hizo rico y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso aleluya quieres ver la caída de los muros que frenan tu crecimiento vas a tener que caminar alrededor como Jerico no pensando en el muro sin lo que está ahí adentro que es para recatar para Dios hay que caminar lo tercero tenemos que hacer evangelismo evangelismo de consolidación no hagas solo evangelismo evangelismo de consolidación tengan esto ya es práctico tengan una eficiente y buena recolección de datos tomen nota tenga una buena gestión de visitas y llamados eso significa organización orden en la información orden en administrar los tiempos para visitar y una buena supervisión participen de las actividades de formación de los nuevos mándelo a la bc tráigalos a los retiros espirituales que hacemos de liberación tráigalos a la fiesta de bienvenida cuando se bautizan cambia su firmeza con Dios haga evangelismo de consolidación he visto que por ahí gente gana mucha gente pero el bautismo traen un puñado no si algunos vinieron no se cuantos vendrán de los míos ando buscolo sin abrir la boca uno suena más como que lo está presionando si anda a buscarlo es una cosa más delicada que decir ando buscolo eso es un evangelismo de consolidación forme a la gente en las visitas no le vaya a hablar del clima llévele una palabra en el abc se forman cuando va a la célula dele palabra fuerte para que esos que están apenas confirmen su salvación bueno sabe una cosa enfocados pero para eso tenemos que entender que necesitamos la unción que yo en los próximos cinco minutos quiero desatar sobre usted la quiero o no aleluya usted necesita saber de dónde viene el crecimiento de dónde viene la lucha que se te venga una revelación del crecimiento aleluya Pablo escribe a la iglesia de Corinto y le dice yo planté Apolo regó pero el crecimiento lo ha dado Dios así que ni el que planta es algo ni el que riega sino Dios es el que da el crecimiento quien da el crecimiento la unción de crecimiento la da Dios el cuerpo que se mueve bien concertado recibe crecimiento la unción la da Dios en Colosenses el Señor dice cuando se van desarrollando y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo el mismo pasaje estábamos leyendo todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios quiere ese crecimiento cuando ahora aleluya yo le invito a que se ponga de pie quiero que rompa un paradigma antes de ser ministrado mira que vas a crecer eh estás dispuesto a pagar el precio de un mayor esfuerzo pero mucho más fruto para el cielo estás dispuesta estás dispuesto aleluya les cuento lo que me pasó con unos pastores cuando les estaba hablando de crecimiento hoy en el subcontesto un día estaba con un puñado de pastores al que sentía que entendían todo lo que les estaba diciendo pero no se les revelaba la unción de crecimiento y muchos me habían dicho mientras tomábamos un café antes de reunirnos un grupo de pastores de otro país eh muchos me decían no ya estamos frustrados mis líderes también yo tengo un montón de iglesias pero nuestros pastores están bajoneados y creen que no se va a poder no querían que venga porque dicen no otra estrategia más probamos muchas cuando hablábamos de invasión y los vi que estaban así entonces cuando empecé a hablar con ellos les dije viene una unción de crecimiento amén y va a venir un fuego de Dios les va a hacer crecer ah como diciendo no te creo nada entonces les digo tiene que cambiar la mente y yo teníamos que cambiar la mente y le pregunté y les digo le quiero hacer una pregunta de ustedes que son pastores de muchos años si, veinte, quince, dieciocho siete años de pastores bueno les digo si ustedes quisieran tener una iglesia de quinientas personas las iglesias tenían veinte, cuarenta, cincuenta si ustedes quisieran tener una iglesia de quinientas personas que le pedirían a Dios y se pusieron a pensar un templo yo querría un templo que más y yo quiero equipos de música si y unos que sepan cantar ahí empezaron a pedirme y que Dios dé recursos y plata ah no, pero yo lo que quiero son recursos humanos obreros que salgan si, 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 si pero todavía no piden lo que hace falta no sé que nos den terreno para si también pero no es lo que hace falta se devanaron los sesos tratando de ver que más ¿me quieren saber o no? si si querés una iglesia de quinientas personas lo que necesitas son quinientas personas te las da Dios ¿por qué le pedimos a Dios? ¿por qué le pedimos a Dios? dame líder dame un lugar para hacer la célula dame esto, dame esto y yo consigo la gente estás fallando no es así es Señor dame las quinientas que quiero tener dame esa gente mi ministerio te congregará mil personas en los cultos cuando hagamos allá quiero esos mil yo los quiero hey y sabes que y entonces el Señor te va a dar hogares te va a dar células anfitriones casas templos lo que tenga que hacer porque crecimiento viene del cielo tómelo recíbalo yo quisiera tener más estudios para poder hacer esto pedile el crecimiento así como un día sin que sepas medicina aprendiste a orar por la gente para que seas sanada así sin que seas experto en crecimiento solo tu corazón encendido a Dios diciendo yo quiero la unción que viene de Dios para extender tu reino Dios te va a entregar ese río en este tiempo en el nombre hay una atmósfera muy fuerte les digo Dios está preparando algo en estos días Dios me agarró me remojó me sacudió y me abrió grande los ojos así de cosas que vienen para usted para mí y tenemos que estar preparado para este nuevo tiempo me dice amén aleluya como lo trata el frío algunos tienen la fe medio arrugada medio ay Señor aleluya una de las marcas del avivamiento que comenzó es este es un avivamiento de abundancia de abundancia que fuerte esta palabra que recurso que recurso que fuerte palabra acerca de los recursos que fuerte palabra acerca de poner en las manos de él me impresionó esto me encantó ahora el Señor me habló que este es un tiempo en que lo que vamos a notar es abundancia y el Señor me mandó a que lo guíe a usted y desate una unción que lo ayude a vivir la abundancia que necesitamos en todas las áreas para este tiempo vi una aceleración tremenda donde los sueños de Dios contigo contigo como obrero de la iglesia hoy le estoy hablando a los hombres y mujeres que sirven a Dios a siervos y siervas de Dios en estos pocos años por delante se va a manifestar la semilla que Dios puso en vos con tu propósito algunas cosas algunas cosas que tuvieron guardadas y demoradas por mucho tiempo van a ser activadas ahora y va a salir a la luz y se va a ver lo que Dios puso adentro tuyo en todas las áreas porque Dios va a cumplir su propósito en nosotros no sé exactamente por qué y no quiero inventar historias pero la percepción espiritual que tengo y sé que es una percepción profética es que desde ahora hasta el 2030 puede llegar a ser la década más importante de la historia de la iglesia desde Pentecostés hasta ahora yo no sé cuánto tiempo más tendremos o qué va a hacer Dios en esos días pero este es el tiempo esta década será especial y los que servimos a Dios tenemos que tener muy claro acerca de esto sí o no entonces una de las claves de este tiempo será el ser buenos administradores para recibir la abundancia de Dios no creo que me dé el tiempo completo yo voy a tocar otra faceta de esto mismo el domingo y voy a ver cómo compartirle algo de esto en los discipulados pero tenemos que capturar lo siguiente primero que tenemos que aprender a ser buenos administradores buenos dice en primera carta a los corintios 4 dice así pues tengannos los hombres por servidores de Cristo hay servidores de Cristo acá tengannos por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios administradores en primera de Pedro 4 dice cada uno según el don que ha recibido ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios aquí aparecen dos palabras parecidas pero diferentes dice que a los dones hay que ministrarlos como buenos administradores hay gente que que mezcla se le confunde la palabra ministrar y administrar si ministrar es dar es dar algo dar lo que tenés dar una revelación dar un comunicar un don eso es ministrar administrar es otra cosa a ver si lo tengo por acá ya se lo leo pero Dios dice que tenemos que ser encontrados como administradores conocidos como administradores de los misterios de Dios cada uno según el don que ha recibido ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios y este versículo que lo leímos mil veces en primera de Corintios dice ahora bien se requiere que los administradores sean hallados sea que cada uno sea hallado fiel hay un secreto de la abundancia de todas las cosas si aprendemos a ser buenos administradores de cada cosa que hagan eso requiere desde el cielo sabiduría necesitamos recibir sabiduría de Dios para ser buenos administradores porque porque todos todos nosotros vamos a rendir cuentas de cómo administramos lo que hemos recibido el día que vaya al cielo la gente cree que es usted entra si usted no entra no es que hiciste con lo que se te dio cómo cómo lo administraste Jesús dijo en Mateo 25 también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje reunió a sus siervos y le confió su dinero mientras estuviera ausente lo dividió en porciones en proporción a la capacidad de cada uno al primero al primero le dio cinco bolsas de plata al segundo le dio dos bolsas de plata y al último una bolsa de plata y luego se fue de viaje conoce cómo sigue la historia el que tenía cinco bolsas se fue a invertir y ganó cinco más el que tenía dos bolsas salió a trabajar y ganó dos más pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo después de mucho tiempo el amo regresó de su viaje acuérdese que Jesús está hablando del reino de Dios al final de toda esta historia Dios nos va a reunir para pedirnos una rendición de cuentas de qué hicimos con lo que él nos dio y es necesario que ese día seamos hallados como administradores fieles los llamó para que rindieran cuenta de cómo habían usado su dinero bueno y entonces el que tenía cinco le avisó que tenía cinco el que tenía dos le dijo que tenía dos el amo le dio un edologios y después por último se presentó el que tenía una sola bolsa y le dio todos los pretextos había mordido del fruto de la argumentación y dice mire aquí está su dinero de vuelta pero él le respondió el amo le respondió siervo perverso y perezoso si sabías que cosechando cosechando cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé porque no depositaste en el dinero en el banco al menos hubieras obtenido intereses así que ordenó quiten el dinero a ese siervo y desdénselo al que tiene las diez bolsas de plata a los que usan bien lo que se les da se les dará aún más y tendrán abundancia esta palabra nos enseña cómo desatar la abundancia los que administran bien lo que recibieron van a tener van a tener abundancia pero a los que no hacen nada o sea a los que administran mal se les quitará aún lo poco que tienen adicioname eso o no qué es administrar según la Real Academia Española es graduar o dosificar el uso de algo para obtener mayor rendimiento de ello o para que produzca un mejor efecto es administrar algo graduarlo dosificarlo trabajarlo también significa dirigir un proyecto dirigir algo eso es administrar para que de un mayor rendimiento para que produzca un mejor efecto así que nosotros sabemos que para poder cumplir el propósito tuyo que no es el mío ni es el de al lado ni es el de tu esposa o de tu esposo cada uno tiene un propósito para cumplirlo tenemos que aprender a ser buenos administradores de lo que recibimos tenemos que ser buenos y fieles administradores ahora que recibimos para administrar y hay que administrar con sabiduría y fidelidad muchas cosas les doy unos ejemplos una responsabilidad en la iglesia te doy el señor te dice te doy el derecho de estar en una cámara te pongo en el call center o te pongo en la responsabilidad de recibir las personas en la calle o de cuidar la entrada o de limpiar o acomodar las sillas o lo que sea una responsabilidad usted la puede administrar bien o puede ser hallado infiel en la administración de su responsabilidad una tarea específica por favor vení mañana a orar a las 9 o a las 8 o a las 5 a las 3 porque tenemos esta actividad y entonces usted puede administrar esa responsabilidad con fidelidad o no tenemos que aprender a administrar por ejemplo nuestro llamado ministerial si señor sé que me llamaste pero voy a primero voy a recibirme o primero voy a terminar con aquello y cuando ponga en marcha el negocio voy a parar orar y administrarlo con la sabiduría del cielo para hacerlo en el tiempo de Dios y en las formas de Dios hay gente si yo sé que tengo un llamado y que hiciste no yo sé que lo tengo no lo estás administrando o si ya tenés un ministerio una célula o estás a cargo de un departamento acá en la iglesia no es una oportunidad para sentir autoridad sobre otros o manipular esas cosas hay que administrarlo para él tenemos que aprender a administrar los talentos no monedas sino los talentos personales que tenemos y no usarlos para vanagloriarnos o para manipular a otros mire que soy el único que canto con voz de tenor o de varito no así que me van a tener que cuidar y me van a tener que permitir porque sí van a gloria pura tenemos que aprender a administrarlo para él pero de todas las cosas que tenemos para administrar hay tres muy fuertes que son la base si usted administra bien estas tres cosas usted va a tener la abundancia de Dios y va a tener todo preparado para poder cumplir el propósito de Dios una la primera voy a empezar con la más conocida lo hablé muchas veces con ustedes así que no les voy a repetir demasiado es aprender a administrar nuestro corazón nuestras emociones y sentimientos nuestro corazón buenos administradores del corazón sobre todas las cosas cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida dice Proverbios 4.23 televisión lo tiene sobre todas las cosas cuida tu corazón aprenda a administrar su corazón Proverbios 4.23 en NTV así está en lo que les mandé sobre todas las cosas cuida tu corazón porque este el corazón determina el rumbo de tu vida ¿qué tenemos que cuidar en el corazón? la limpieza del corazón el contenido del corazón y la fuerza de nuestro ser interior solo se los tiro rápido porque usted ya lo conoce ya lo enseñó también ¿qué es limpiar? el corazón si quiere tener ¿qué voy a tener? abundancia de fuerza interior de ánimo abundancia de gozo de ganas de hacer las cosas ¿qué tengo que ver? limpieza ¿qué? ¿limpieza de qué? amargura de orgullo de faltas de sentimientos que nos debilitan de faltas de perdón limpiarlo acuérdense que la Biblia dice que el corazón es como un tesoro un buen tesoro o un mal tesoro así que lo convertimos en buen tesoro y bueno el buen tesoro ¿qué tiene que tener? fruto del espíritu a ver que hay acá amor gozo paz bondad benignidad fe temblanza paciencia es el fruto que tengo aquí adentro de mi corazón tengo que aprender a a no perder eso no pierda la paz uy pero le firmé la garantía y ahora no sé si va a pagar no administraste tu corazón tu corazón me enojé porque mi neno no se dio cuenta y tiró abajo una un coso que yo compré y que salió caro y lo rompió y estoy amargado ¿cuánto valía eso que rompió? valía como cinco mil pesos ¿y cuánto vale el coso que tenías adentro? malos administradores y tenemos que aprender a administrar la fuerza del corazón les estoy dando muy rápido para porque seguramente lo desarrollaré en algún momento con otro la fuerza interna del corazón es ¿cuál es el gozo? ¿cuál es la fuerza de nuestro interior? el gozo el gozo del Señor es nuestra fuerza ¿saben? si vas a cumplir tu propósito tenés que hacerlo feliz y no nos sirve la Biblia dice por cuanto me serviste sin alegría vas a terminar sirviendo a tus enemigos dice el doctor 1.028 sea gente feliz estuve en una iglesia que la solemos seguir por televisión todos estaban contentos yo no sé qué les pasó es más la primera impresión que te daba es que estaban contentos de verle a uno ¡eh! ¡qué lindo! ¡guau! 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 que bueno esta gente está feliz pero después vi que estaban como felices entre ellos ¿saben? esa es la atmósfera de aquellos que van a alcanzar su propósito los amargados se van a quedar por el camino los rezongones van a contar hasta donde pudieron llegar y cuántas cosas no pudieron hacer pero aquellos que viven con la fuerza de Dios en su interior y que administran lo que tienen van a vivir con ese gozo así que pero no se olvide que la palabra dice a los que usan bien lo que se les da tengo gozo y lo voy a cuidar y lo voy a usar bien a los que usan bien lo que se les da se les dará aún más y tendrán abundancia así que si tenés gozo lo aprendes a cuidar Dios dice te daré más pero al que no haga nada y mal administre lo poco que tiene le será quitado serás un amargado el resto de tu vida pero si te llenas de gozo Dios te va a dar más y más y más y más cada vez más administre no vaya a ser que una raíz de amargura brote y les impida alcanzar la gracia de Dios gente que no recibió las riquezas no recibió la sanidad no recibió un montón de cosas porque administró mal el corazón y dejó una amargura dentro que le impidió alcanzar la gracia de Dios Aleluya pero es que este hermano me tiene harto gozate si estás con gozo mientras él te hace eso vas a formar tu carácter y vas a estar listo para poder tener la abundancia de gozo que hace falta para vivir en medio de este tiempo de avivamiento Aleluya algo está empezando a bajar sobre usted yo lo veo, lo veo, lo veo, lo veo esta va a ser esta es una iglesia conocida como una iglesia de fuego y entre los pastores cuando vienen es conocida como una iglesia de amor y si son todos felices están ahí, te aman y te muestran las palabras y en las acciones que te aman pero el Señor me dijo que una de las marcas de esta iglesia será vista que será una iglesia de alegría constante no voy a tener cara larga dando vuelta acá sino que usted va a estar lleno del fuego de Dios que se manifestará en gozo y cuando estás en gozo el diablo no puede tocarte el diablo te agarra cuando estás bajón pero cuando no te puede encontrar bajón no te va a poder tocar así que administre su corazón no malgaste lo que tiene adentro suelte lo que usted tiene para este avivamiento tenemos que ser gente feliz cada día porque Dios va a soltar ese río sobre la gente que camina con Dios me dice amén aleluya si administras bien el gozo y la paz tu vida va a recibir del cielo cada vez más gozo y cada vez más paz porque al que tiene le será dado más aleluya otra cosa que vamos a tener que administrar es la economía son las riquezas porque Dios tiene el plan de que las finanzas abundantes que Dios le va a entregar a los hijos de Dios a la iglesia del Señor es para ganar almas escuché una frase en el congreso muy fuerte dice la guerra del diablo en este tiempo está enfocada en dos cosas en almas y en finanzas porque las almas son las que él quiere empujar hacia el infierno y las finanzas porque no quiere que se usen para alcanzar las almas saben Dios va a traer abundancia para financiar las almas para afirmar el desarrollo de la iglesia va a traer finanzas para sostener la transformación económica de afuera no vamos a estar mendigando nada sino que Dios está por parar la iglesia en esta década en una posición en la que nunca antes estuvo en el área de la economía y usted y yo tenemos que aprender a administrar las riquezas que Dios va a entregarnos que alguien diga un amén aleluya porque les digo que este es un tiempo de abundancia así como será un tiempo de abundancia de gozo esta década será un tiempo de abundancia en la economía y la economía tiene que ser administrada generada no como bueno a ver en qué gasto pues soy prolijo pongo esto acá y esto de acá y doy mi diezmo y hago todo en orden no sólo eso sino que un buen administrador va a hacer crecer su economía a mí no me interesa mucho pastor yo ya tengo acá mi servicio al Señor tengo mi sueldito estoy con esto trabajando hace mucho y gloria a Dios por tu fidelidad esa fidelidad será premiada pero el Señor te va a preguntar y te va a decir yo te di un sueldo cada mes te di ese negocio te di esto que vas a hacer con eso administrelo y hágalo crecer pero yo estoy enfocado en las almas en mi llamado no en la economía sigue enfocado en Jesús sigue enfocado en su llamado pero también dígale Señor cuando me preguntes y vengas de regreso de tu viaje también y me preguntes sobre la economía te voy a decir me entregaste esto y mira todo lo que puse en tu obra mira todo lo que tengo para entregarte mira todo lo que alcancé por causa de lo que vos me diste alguien me dice un amén sabe esa abundancia viene en la iglesia desde dos fuentes una por la promesa de Dios a Abraham que le dijo que lo iba a bendecir con abundancia yo declaro que esa promesa es para él y para los hijos de Abraham por medio de la fe te voy a bendecir con abundancia así que Dios nos va a dar de dos maneras una Dios va a activar en cada uno de nosotros y especialmente los que sirven a Dios va a activar el poder para hacer las riquezas y la segunda manera por la que viene esa bendición sobre la iglesia es por la transferencia de riquezas aleluya como es general las riquezas acuérdese que en la parábola de los talentos el Señor se fue les dejó dinero y vino a buscar su dinero no que no se lo roben sino que lo hayan hecho crecer entiendo no como lo va a hacer Deuteronomio 8.18 sino acuérdate de Jehová tu Dios porque él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día aleluya y el tema de transferencia que dice la Biblia sobre esto quiero que escuche por favor este versículo Dios Dios le dio las riquezas a los ricos escuche escuche usted tiene ahí Eclesiastes bueno busquen su Biblia Eclesiastes 2 escuche ¿Por qué Dios le dio las riquezas a los ricos? a mí me dejó pensando cuando oí esto 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 lo oí y me impactó Dios le dio las riquezas a los ricos para que la administren porque los ricos son buenos mayordomos y son buenos administradores y la tiene ahí hasta que la iglesia aprenda a ser una buena administradora y buen mayordomo de las riquezas la Biblia nos da a entender que hay una riqueza acumulada para usted para su llamado y para financiar la obra que usted va a desarrollar en el nombre del Señor dice Eclesiastes porque al hombre que le agrada Dios le da sabiduría ciencia y gozo usted que va a recibir sabiduría ciencia y gozo pero al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para dárselo a los que le agradan a Dios vamos de vuelta porque al hombre que le agrada a Dios hombre y mujer cuando sabe que le agradan a Dios y que busca agradar a Dios por eso está acá un día de frío para saber cómo servir mejor al Señor porque al hombre a la mujer que le agrada Dios le da reciba le da sabiduría le da ciencia y le da gozo más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que le agrada a Dios aleluya alguien tiene que empezar a entender esto tengo que correr porque cada uno de estos mensajes es una predica de un día entero pero se lo estoy dando así como para que lo capture la prosperidad económica tiene que ver con medidas la medida que recibe la medida que da la medida que siembra Lucas 6 dice así dad y se os dará medida buena apretada remesida y rebosando darán en vuestro regazo porque con la misma medida con que medís os volverán a medir que promesa tremenda dice que cuando das se te va a dar una medida buena porque dicen el regazo porque la gente de oriente usa hasta aún hoy vestiduras largas que parecen sotanas o túnicas entonces si vos no tenés en que poner y alguien viene con una bolsa de monedas o con en ese tiempo grano de alguna clase y no tenés en que poner tenés bolsillo pero no querés usarlo levantás así te sentás y decís y ven acá y te ponen medida buena y después que está puesta apretada poner más remesida para que se acomode y te pueden poner más todavía y rebosando le siguen dando hasta que se empiece a caer dice darán en vuestro regazo porque con la misma medida con que medís se os volverá a medir diga la palabra medida las riquezas se mueven con medida por eso Dios dice con la misma medida que das se te va a medir para darte hay personas que dicen voy a darle a Dios ahora de lo que Dios me dio y agarra una cucharita de café y mete en sus cosas y le da a Dios con la cucharita de café y el Señor le dice a los ángeles denle de mis riquezas abundantes y está eso sobre concentrado de riquezas y entonces Dios dice ya saben cómo hacerlo los ángeles toman la misma cucharita de café que usted tomó la mete en las riquezas de Dios y se la suelta y usted cuenta su testimonio de cómo Dios lo bendijo pero resulta que el otro que dio más tarde dio con un cucharón y entonces sabe que cuando los ángeles van a buscar las riquezas de las abundancias de Dios meten un cucharón en el cielo y lo sueltan y hay otros que usan pala cargadora para dar al Señor todo lo que tienen quiere decir que cuando el cielo va a entregarte usa esa misma pala cargadora de aquel lado porque con la medida que vos medís te será medido desde el cielo alguien tiene que decir amén aleluya ahora usted se imagina esa abundancia de Dios dar una medida buena abundante, remesida y apretada pero a mí me choqueó escuchar algo en estos días que Dios no quiere cambiar la mente usted se imagina que Dios haga eso con usted y que Dios comience a darle una medida buena apretada, remesida se lo imagina Dios dice yo quiero llevarlos a un nivel mucho más alto en esta historia está el que se sienta y extiende su ropa para que le llenen y toda mi vida yo he visto eso y Dios dijo yo no quiero solamente eso quiero que recibas de mí pero que tengas la mentalidad a que pueda llevarte a que en esa misma escena seas no el que recibe sino el que puede dar medida buena apretada, remesida rebosante y vuelta a llenar porque si yo doy así Dios va a romper los cielos para soltar sobre mí lo que nunca pensé hay personas que están diciendo cuando viene mi transferencia de riqueza cuando viene tal cosa y Dios dice preparate y ponete de este lado sede los que dan y vos vas a dar medida buena apretada, remesida vuelta a llenar darán en tu regazo aleluya gracias Señor uy que no tengo más tiempo o le ministro acá y sigo escuche cuando usted queda revestido de esa sabiduría en la economía entonces usted va a poder ver ese río de Dios en su economía amados Dios no necesita dinero un diezmo no es una marca de la necesidad de Dios es la manera en que Dios te enseña a estar del lado de los que dan y no de los que necesitan recibir por eso Dios nos pone en esa posición esa actitud para llevarnos a esos otros niveles amén y Dios piensa usar las riquezas que él creó y que le pertenecen a él para el plan de él y no para los planes sucios o roñosos que hacen ahí ni para generar misiles que maten y destruyan ni para generar sustancias que hagan grandes negocios ante la destrucción de familias de ninguna manera el dueño de las riquezas quiere poner las riquezas en manos de buenos administradores porque esas riquezas fueron creadas para cumplir el plan de él y solo se hará si viene en las manos de los hijos si viene en las manos de los hijos e hijas que estamos aprendiendo a ser buenos administradores por muchos años cuando se enseña de administración te enseñan a administrar la pobreza como hacer para hacer rendir más el arrocito como hacer como orarle a la garrafa cuando se terminó si tenés que se amarrearle y decirle en el nombre de Jesús te mando que andes y usted lo prende y vuelve a prender aunque ya no tenía más gas y hay gente que le ora al tanque de nafta y lo tiene eso es administrar la pobreza pero Dios dice quiero que los levantes de los que reciben y que se paren del lado de los que tienen que empezar a administrar la abundancia saber cómo invertir saber cómo invertir en el reino saber cómo soñar grande las cosas de Dios y que nada te achique decir Señor soy capaz de creer en que todo lo que nos propongas lo vamos a hacer sin mendigarle nada a nadie porque Dios está haciendo que los pecadores que saben administrar acumulen las riquezas para que vengan a las manos de aquellos que estamos llenos de Dios y que vamos a hacer cumplir ese plan en el nombre de Jesús Aleluya saben si está ese río y esa unción en vos la gente a la que estás ayudando que también son hijos de Dios serán activados en ese mismo río tu célula puede ser una célula próspera o una célula normal depende de lo que enseñes hemos puesto en marcha el plan de que las ofrendas de las células sean el aporte de cada red a la compra de los bancos les hemos dado el monto tome su asiento tome su asiento les hemos dado el monto del banco treinta y a treinta y cinco mil treinta y cuatro nuevecientos cien pesos de propina para treinta y cinco mil pesos cada banco pero ese no es el final la idea es tapizarlo ya tenemos un modelito tapizado que lo tuvimos en el BIP el otro día me encantó pero dijeron no, no nos da la plata y Dios me dijo no me digo eso porque en el reino no nos falta nada yo creo que podemos tener excelencia para Dios entonces Dios me dio la orden de abrir la oportunidad a las células de que las células puedan con sus ofrendas no hace falta que ponga ofrenda especial para no, no, no toda ofrenda que se levanta en la célula es para los bancos pero sabes que toda célula que se levanta en las toda ofrenda que se levanta en las células va a hacer para desatar el poder de hacer las riquezas en esas personas por la abundancia que Dios quiere poner necesitamos preparar candidatos a buenos administradores candidatos a recibir la transferencia de riquezas que Dios le está haciendo acumular a los impíos me va siguiendo o no entonces como líderes maestros de célula enseña a la gente ahora con la motivación de que cada célula dirá nosotros anotamos y ya compramos tres bancos de los que pusimos allá entre esta semana este mes compramos uno el mes que viene logramos otro no sé si quieren poner metas o no pero acá en administración van a sumar y todo lo que corresponde a una red van a decir la red de la hermana tal compró once bancos o pudo cubrir siete bancos ochenta bancos lo que sea saben por qué les traigo esto porque desatar el conocimiento en las personas que se les revele el poder de dar los va a sentar en la posición de los que reciban mucho sabe es terrible ver cristianos que puedan vivir con abundancia su vida cristiana y su economía y que no enseñen mientras personas están sufriendo necesidad cerca de ellos y ellos no soltaron esa palabra amén yo creo que las células van a empezar a ser un centro de prosperidad económica en la gente y las personas van a ser tocadas dadas vueltas y transformadas alguien me sigue con eso aleluya y recuerden lo que dice ese pasaje que les leí que dijo Jesús en Mateo en el versículo 29 a los que usan bien lo que se les da se les dará aún más y tendrán en abundancia pero los que no hacen nada con lo que tienen o sea administran mal y en el caso de finanzas no dan ni creen en Dios se les quitará aún lo poco que tienen así que la visión que Dios me mostró como pastor esto todavía no puedo hablarlo así el domingo a la gente pero si a usted se lo puedo decir es que yo veo una iglesia que está empoderada en gozo constante y con abundancia económica sobrenatural para cumplir los planes y los propósitos de Dios alguien me dice un amén uy y le voy a dar un resumen del último otra de las cosas que tenemos que aprender a administrar para cumplir el propósito de Dios en nosotros es aprender a administrar tiempo diga conmigo tiempo si usted administra bien su corazón y cuida el gozo y la paz de Dios usted va a tener mucho más abundancia de que? de paz y de gozo si usted administra su dinero usted va a tener mucho más porque al que cuida al que administra bien se le va a dar más estamos bien? al que administra bien el tiempo Dios le va a dar más tiempo más tiempo como da tiempo el Señor una dándonos una vida larga para completar todo el plan que Dios tiene y lo segundo es que Dios acelera las cosas para que hagas más cosas en el mismo tiempo cuando Dios suelta eso usted lo quiere o no? que es la eternidad? la eternidad consiste en tiempo sin límites no hay límites de tiempo en el cielo la abundancia máxima de tiempo es la eternidad Dios nos entrega a nosotros los humanos una porción de esa eternidad que aquí la llamamos tiempo es como que Dios nos regala eso sería como una moneda del cielo el tiempo que tengo y lo tengo que administrar para hacer algo el tiempo es ese recurso valiosísimo que tenemos que aprender a administrar Efesios 5 dice que tenemos que andar aprovechando bien el tiempo porque los días son malos para el cumplimiento de nuestro propósito esa moneda llamada tiempo es la clave para cumplir y hacer lo que Dios nos manda David dice en el salmo 90 señor enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría tenemos que aprender a valorar el tiempo más que al dinero más que al recurso económico todos los días se nos da en las manos una riqueza de 24 horas el que está enfocado en saber administrar su tiempo va a lograr muchísimo más cosas los necios muchas veces esconden la comodidad en una mala administración del tiempo bueno he decidido que voy a dejar de estudiar y de trabajar porque quiero servir al señor pero aquel también recibe 24 horas y está por terminar su carrera trabaja 8 horas y encima le va bien con su célula y su ministerio él tomó la moneda que es tiempo y la aprovecha mejor que este otro que no lo hace alguien diga si alguno te enseña no, no deja primero hace esto y después hace lo otro fíjate que Dios te va a enseñar a que puedas hacer una vez con mi esposa nos llamaba la atención digo hay personas que no hacen nada más que atender células gloria a Dios porque atienden una célula pero no pueden cargar no tuvieron tiempo le dimos 5 visitas hicieron 3 y están ahí y otro que está sentado en la silla de al lado en su misma jerarquía ministerial trabaja está en una carrera universitaria y entrega todo a tiempo ¿cómo puede ser? no tiene lógica si, tiene lógica espiritual porque al que administra bien sus recursos le ha dado más administra bien su tiempo y se le da más tiempo la gente que está ocupada y aprovecha su tiempo siempre dispone de tiempo es más el que no administra bien su tiempo y hace la mitad de las cosas ni siquiera tiene tiempo para parar y descansar sin embargo el que administra bien su tiempo Dios se lo da en tanta abundancia que puede administrarlo cuanto me van siguiendo en esto aleluya así que valore su tiempo tenemos que aprender a reprender los espíritus de distracción se acuerda cuando Neemías tenía que edificar en 52 días una tarea que debería llevarle 4 años 2 días aparecieron Zambalat y Tobias y venían a decirle vení tenés que esconderte vamos para allá te van a matar espíritus de distracción tenemos que reprender los espíritus de distracción tenemos que domar y dominar nuestro carácter para quebrar la procrastinación gente que siempre deja todo lo que tiene para hacer lo deja para más adelante y en que consiste esa distracción en que el carácter no nos da para hacer las cosas que nos cuestan y entonces nos dedicamos a hacer las que nos gustan y las que nos salen fácil entonces el tema es que cuando tenés carácter cuando hay que pararse se para cuando hay que levantarse se levanta cuando hay que ir a trabajar aunque haga frío y esté cayendo nieve usted va y se planta allí porque su carácter lo lleva porque esos minutos por más que caiga nieve esos minutos se van cuando nos movemos en el tiempo necesitamos aprovechar cada segundo una mujer que predicaba sobre esto en el congreso donde estuvimos nos hizo hacer una prueba que yo se la quiero hacer por un momento necesito que a ver póngase derechito un rato ahí sentadito 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 por unos 15 segundos yo le voy a pedir que se quede inmóvil estatua trate inclusive de no pestañear nada y si pestañear no importa pero no haga más nada más que eso ni música listo empezamos ahora listo 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 wow los pude tener quietos por un ratito les digo un milagro del cielo no puedo creer hasta los niños estaban quietos escuchen cuando hicimos esta prueba recién usted se movió sí o no sí o no cuánto dicen no cuánto dicen sí cuánto dicen no y hay otros que dicen nada que estaba flotando en el limbo que era aparentemente usted no se movió pero sí se movió usted estuvo en un punto del tiempo usted estuvo en un punto del tiempo cuando empezó y terminó en otro punto del tiempo todo ese tiempo que usted no se movió usted se desplazó en el tiempo y lo que es todo ese tiempo que pasó ya no lo puede recuperar ni puede hacer nada en él sabe una cosa aunque usted vea que los días están uno tras otro todo el tiempo en que usted no está aprovechando es un tiempo que lo está desperdiciando y al que administra mal algo lo poco que tiene se le quitará qué será eso no quiero irme pero aquel que aprovecha bien y lo hace crecer y lo vuelve eficiente se le va a dar en abundancia al que tiene le será dado mucho más lo declaro en el nombre de Jesucristo de Nazaret aleluya a los que usan bien lo que se les da se les dará aún más y tendrán en abundancia vas a tener gozo en abundancia dinero en abundancia y vas a tener tiempo en abundancia para hacer el plan de Dios para atender tu familia para cumplir los sueños de Dios pero sabes una cosa el aprovechamiento del tiempo más importante es que si la vida que yo tengo el tiempo que vivo es una moneda del cielo la voy a usar para encontrarme con él parte de mi tiempo será de rodillas en su presencia para llenarme de él y administrar mi relación con él con abundancia saben estos próximos 10 años aquel que la entendió y está con un carácter firme lleno de gozo y permite que los recursos vengan en abundancia y además de todo es eficiente con sus minutos aleluya Dios lo va a hacer Dios va a traer una gracia y una sabiduría para que usted no no desperdicie más su tiempo como como cual es la clave de Dios para administrar el tiempo olvidando ciertamente lo que queda atrás me extiendo a lo que está adelante me concentro en la meta para ver si logro así agarrar aquello por lo cual fui sostenido por Cristo también tenga proyectos tenga planes tenga sueños ministeriales y empiece a cumplirlos tenga sueños económicos y empiece a cumplirlos tenga sueños en la familia y empiece a cumplirlos tenga sueños en su desarrollo personal terminar una carrera hacer tal cosa perder peso hacer no sé lo que usted tenga pensado no lo deje no lo procrastine tiene que ponerse ahora a ver el cumplimiento de todo esto en Dios todo 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 va a venir en abundancia en aquellos que son hallados fieles el Señor nos dejó tiempo nos dejó gozo y nos dejó oportunidades para servirles saben sean sabios seamos sabios y aprovechemos cada minuto de esto que nos queda de esta década nos quedan siete años y medio de esta década vamos a hacer grandes cosas para Dios saben hay pastores aquí hay pastores en la iglesia que tienen la semilla del llamado y la semilla de una gran iglesia y el Espíritu Santo me dijo si no le das esta palabra dentro de 15 años seguirán sonriendo diciendo tengo un llamado a ser pastor sin embargo si les suelto esta palabra en los próximos años van a estar pastoreando una gran iglesia o una gran red en la iglesia o van a estar sirviendo al Señor con los hombres de negocios o con los políticos o van a estar sirviendo al Señor mostrando la majestad de Dios en algún área la semilla esta en ti cada día tengo que levantarme pensando Señor yo estoy enfocado y estoy enfocado en esto y lo voy a desarrollar ¿cuánto me van creyendo? y cuando te vas a dormir sentate en la cama antes de dormir decirle Señor estas 24 horas que tuve desde anoche cuando hice mi plan hasta hoy antes de dormir me acerqué a mi llamado usé la moneda tiempo que me diste para aprovecharla o la perdí y si sentís que perdiste el tiempo en algún área pedirle perdón a Dios ya se ajustes en tus decisiones en tu carácter y decirle Señor mañana ayúdame porque quiero hacer así así y así para lograrlo aleluya oro para que venga un manto sobrenatural el Espíritu Santo me está hablando y me dice si cae la unción sobre ustedes Dios los llevará a ser buenos administradores y el Espíritu Santo me cambió la palabra y me dice no es administradores porque ellos piensan que tiene que sentarse a contar lo que tienen nada más sino ejecutivos ejecutadores del plan de Dios Dios tomó un hombre como Josué y le dio el liderazgo de una nación entera en conquista y él no paró hasta que entregó a cada tribu la porción de terreno que le correspondía él cuando entró al cielo Dios le dijo buen siervo y fiel Dios tomó personas como Noé y le dio la capacidad de trabajar en el primer astillero que hubo en el mundo David cuidaba ovejitas y después administró un palacio y una nación José vivía como esclavo y después como sirviente y después como preso pero Dios tenía el sueño de que él sea un ejecutivo del cielo que administre las riquezas de Egipto para que el mundo no se muera de hambre aquí tengo personas que Dios ya puso la semilla de la transformación para que este mundo no se muera en la sequedad de la maldad y no se muera de hambre sino que el reino de Dios venga a esta nación hay semillas sembradas de personas que administrarán ministerios con los uniformados con los presos con el evangelismo con los hombres de negocios con los profesionales con los en los lugares de necesidad van a estar trabajando porque tiene una semilla y va a desarrollar grandes ministerios evangelistas que verán multitudes hombres de negocios que se volverán poderosísimos y los demás hombres de negocios querrán escucharlo y él les dará el mensaje no pierdas tiempo conoce tu llamado y llévalo adelante con gozo que no te roben las fuerzas de tu alma que no te roben tu economía ni el diablo ni nadie porque Dios hace justicia y que no te roben tus sueños tus planes ni tu tiempo mañana tenés un día flamante para estrenar usalo para decirle Señor asegurame bien el enfoque porque cada paso que doy quiere ir en la misma dirección Señor hoy se despierta un ejército de gigantes aquí gigantes que vivirán felices cumpliendo el plan de Dios y nada les robará su gozo acá hay un ejército de gigantes que aprenderá a administrar las riquezas del cielo empresarios que Dios les dará tanta abundancia porque su placer va a ser poner en el reino de Dios medida buena apretada remesida abundante hay ministros que van a ver millones en sus manos para la obra de Dios y el cumplimiento de los planes de Dios hay gente que tiene pequeños sueños como el de un orfanato el de un lugar para cuidar gente con adicciones tiene el sueño de un hogar de refugio para mujeres maltratadas o abusadas no dejes morir esa semilla usa la moneda que se llama tiempo y Dios te activará los recursos y te activará todo para que eso se ponga en marcha pero como será eso esto no es por esto no es por razonamiento estas son decisiones sabias apoyados en la palabra es por la fe padre yo bendigo a este ejército de siervos y de siervas de Dios que hoy están aquí Señor porque quieren servirte mejor y yo sé que todo el liderazgo de esta iglesia te servirá con gozo te servirá con abundancia económica para ellos para su familia para el reino y ellos estarán siempre del lado de los que darán siempre tendrán la abundancia y no la necesidad oro Señor para que les enseñes a ser los más excelentes administradores de tiempo en el nombre de Jesús que aprendamos a olvidar las cosas que quedaron atrás y que hoy nos frustran que aprendamos Señor a enfocarnos en lo que está delante para conquistarlo cuando Samuel ungió a Saúl como rey de Israel Saúl andaba buscando burras se lo encontró le avisó que las burras estaban tranquilas se quedó y le dijo vas a ser ungido rey de Israel y entonces preparó la ceremonia realizó el acto profético de soltar aceite y no era un aceite particular que tenga poderes especiales como en las películas o en las series o en los dibujitos de brujería le ponen las cosas mágicas porque el poder está en el aceite acá el poder está en el llamado en la elección de Dios y el acto profético activa lo que Dios pone ¿se entiende o no? el poquito de aceite que le pusimos en la frente alguno no significa que tenía un poder especial el aceite es una señal que activa lo que Dios quiere entregarle así que usted va a recibir algo nuevo y usted que fue ungido antes y no lo recibió o no lo activó todavía actívelo ahora porque lo que se hizo es para que usted lo reciba cuando Samuel ungió a Saúl le dijo quiero que vayas vas a encontrar esto vas a encontrar lo otro y vas a encontrar un grupo de profetas y ahí el espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder cuando alguien es ungido el resultado es que viene el espíritu de Dios con poder sobre él y le dijo ahí vas a profetizar y serás mudado wey esto se está poniendo interesante te digo que percibí varias manifestaciones de unción cuando predico pero nunca tan fuerte este ya me distrajo el globo y era importante le dice escuche vas a profetizar el espíritu santo vendrá con poder bueno yo quiero avisarle a los que fueron ungidos ahora o los que fueron ungidos antes y no buscaron esto que vendrá el espíritu santo con poder sobre ustedes un poder mayor un poder nuevo mayor superior al que tenía lo vas a recibir lo quiero o no dice y serás mudado en otro hombre en el momento en que usted recibe una unción Dios comienza una transformación interna y lo lleva a una nueva estatura en su carácter en su fe y en un montón de cosas dice y cuando te haya sucedido todo esto o sea cuando Dios comience a activar la unción escuche esto es muy fuerte haz lo que te venga a la mano porque Dios está contigo eso sabe que quiere decir toma lo que Dios te ponga delante mira hay un barrio al lado del que yo estoy que le tengo la inquietud de tomarlo Dios me está hablando haz lo que te venga a la mano porque Jehová está contigo quiero orar pero mi gente estoy viendo que tienen problemas económicos y yo necesitaría como líder de ellos como líder de mi célula como lo que sea o como mentor de estos discípulos orar para que salgan de la de la esclavitud de las deudas o lo que sea haz lo que te venga a la mano porque Jehová está contigo no sé si entiende el nivel de confianza que Dios le tiene a los ungidos que dice haz lo que te venga a la mano porque Jehová está contigo así que crezca multiplique suelte el amor de Dios la presencia de Dios la prosperidad de Dios los milagros de Dios la sanidad de Dios porque el Señor está contigo me dice amén o no después que Saúl no supo aprovechar la unción y se quedó fuera sabe que uno puede perder la unción y puede perder la estatura y puede perder todo Saúl estaba demasiado enfocado en el que dirán estaba demasiado enfocado en su inseguridad y no quería ver a otros que crezcan porque cuando David empezó a mostrar victoria no dijo Señor tu reino lo necesita sino que le quería clavar una lanza porque pensaba en él y no en el Dios que lo había ungido como rey de Israel y no en lo que era mejor para el pueblo de Israel y se quedó fuera saben cuiden la unción cuiden porque el tema no es el aceite le regalo una botella si quieren el problema no es el aceite el problema es que Dios te haya elegido y que decida mantener su mano sobre ti en el llamado Saúl Saúl se quedó fuera y dice que cuando Dios lo quitó a Saúl decidió ungirlo a David y aquí hay otra historia interesante porque dice cuando llegaron fue el profeta Samuel con una seguidilla de personas ahí una comitiva para ministrar a Elí le dijo préstame tus hijos porque hoy Dios va a ungir un rey para Israel y entonces cuando llegaron Samuel se fijó en Eliab era el más grandote y pensó seguramente este es el ungido del Señor pero el Señor le dijo no juzgues por su apariencia por su estatura porque yo lo he rechazado los petisos tienen la certeza de que Dios los puede usar igual aunque no tengamos los dos metros diez que tienen algunos por acá dice no juzgues por su apariencia por su estatura porque yo lo he rechazado bueno hubiera dicho directamente no lo elegí pero dice no yo lo he rechazado quiere decir que podría haberle tocado a él por ser primogénito pero Dios lo tuvo que rechazar el Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves le dijo Dios a Samuel la gente juzga por las apariencias pero el Señor mira el corazón si te eligió es porque Dios ve algo bueno en tu corazón entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminar adelante pero Samuel dijo este tampoco es el que el Señor haya elegido ahora ¿por qué rechazó Dios a alguien que podía haber tenido el derecho por ser el primogénito de esa familia donde Dios quería levantar un rey? era el papá de David nada más ni nada menos ¿por qué? porque ese Abinadab que le tocaba el derecho no tenía el corazón correcto algunos versículos más adelante después que él es ungido se presenta Goliat y el ungido sale a manifestar la unción y lo volteó de un cascotazo ¿conoce eso? cuando se estaban levantando los este el ejército filisteo y estaban haciendo lío por el grandote que estaba desafiando y la el ejército estaba asustado apareció David el papá lo mandó y dice se van de comer a los chicos no le dijo anda a matarlo al grandote pero él llegó y cuando empezó a ver eso dijo ¿cómo no hacen algo con el grandote ese? ¿qué le va a dar el rey al que? ¿cómo que le va a dar el rey? que está pensando hacer algo contra el gigante y la verdad que me le miro y eso escuchó el mayor de los hermanos el que Dios había rechazado Eliab su corazón no era correcto porque dice pero cuando Eliab el hermano mayor de David lo oyó hablar con los hombres se enojó y le dijo ¿qué estás haciendo aquí David? le reclamó ¿qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? conozco tu orgullo y tu engaño me mentiste viniste a ver la batalla a ver qué pasaba no viniste para nada serio sin embargo Dios no opina así él le dijo sos un orgulloso deberías estar cuidando esas pocas ovejas sin embargo cuando Dios habla de ese David dice pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David un hombre de quien Dios dijo he encontrado a David hijo de Isaí a un hombre conforme a mi propio corazón él hará todo lo que yo quiero que haga la opinión de Dios sobre David era muy diferente de la de Eliab Eliab le dijo orgulloso mentiroso ¿sabes por qué? porque él era orgulloso y mentiroso y lo estaba reflejando sobre él ahora y bueno ahí no lo ungió así que después Samuel preguntó le dijo ¿son todos estos tus hijos nada más? y dice queda Angá como Angá queda todavía el más joven contestó Isaí pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras así que él no puede ¿sabes? preste atención cuando Dios elige para ungir a los que no califican entre comillas a los que dicen este no va a llegar a ninguna parte este de pastor este sirviendo a Dios este en algo grande ahí es donde Dios dijo justamente ese el que no califica dijeron no no tengo más hijos tengo uno pero está allá en el campo ese está en otra cosa ese es yo elegí ese yo elegí ese corazón a ese es el que lo voy a buscar manda llamarlo de inmediato dijo Samuel no nos vamos a sentar a comer hasta que él llegue así que Isaí mandó a buscarlo pensar que su propia familia decía ni lo llames y el hombre de Dios dijo aquel es y dice y dice cuando llegó el hangar el del rincón para Dios ese muchacho era hermoso porque la Biblia dice o sea el Espíritu Santo dice y cuando vino David del campo lo fueron a buscar el joven era trigueño rubio dice en otra versión apuesto y de hermosos ojos ¿sabe una cosa? Dios te ve precioso porque Dios está mirando la belleza de tu corazón y aunque seas un modelo o una modelo pero tengas el corazón serás precioso para Dios pero aunque seas un modelo y si tu corazón está torcido él dice yo lo desecho pero él mira el corazón y describe a David como alguien hermoso quiero avisarte que no es solamente lo elijo por su corazón aunque sea feo sino que en el mundo espiritual Dios dice hay belleza en esa persona y quiero avisarle que la belleza de Dios en uno se manifiesta en belleza física la Biblia dice que la presencia de Dios hermosea el rostro así que los que somos medio feo tenemos la certeza de que si estamos llenos de Dios vamos a deslumbrar vamos a deslumbrar Dios te va a ser bien bendecido así que llegó el joven apuesto de hermosos ojos y el Señor dice este es úngelo al estar David de pie entre sus hermanos Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y unió a David con el aceite David ahí de pie y Samuel echándole todo el frasco de aceite por su cabeza y los hermanos mirando como su hermanito que ni se sentaba a comer con ellos estaba siendo ungido como rey de Israel que era ese pastorcito de ovejas ahora empapado de aceite lo que el profeta había hecho era un acto profético no era el aceite no era el profeta era la voz de Dios estamos dando directivas de como marcar quien es el ungido cuando alguien te unge o te envía como hoy pasó con muchos y como pasó contigo y te estás preparando para ser ungido en un nivel más alto pronto sabes que ese momento en que te ponen el aceitito es el momento en que Dios marcó que eres el elegido y el ungido de Dios para hacer algo y para prepararte para lo que vas a hacer eso que acabas de recibir no es para la foto este es para el mundo espiritual para que lo vean los demonios la potestad de los principados y los ángeles de Dios que tienen que defenderte así que el acto profético fue el derramar el aceite sobre él y el resultado de eso fue dice el versículo siguiente así que ungió a David con el aceite y que pasó y el espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día el llamado era anterior el plan era eterno pero el día del acto profético del aceite el poder de Dios vino sobre él el espíritu de Dios vino sobre él con poder quiero avisarle que usted va a salir por esa puerta y por aquella puerta con más poder del que tenía por lo que hoy te acaba de pasar con esa unción el acto profético que se hizo aquí arriba marca lo que Dios va a hacer contigo me dice amén así que inmediatamente se activa el plan Dios con ese que lo despreciaban tenía un plan y ese plan se va a activar contigo y yo voy a declarar cuál era el plan para David porque ese plan tiene las características del plan que Dios tiene con vos dice el salmo 89 hallé a David mi siervo lo ungí con mi santa unción no con el aceite de Samuel con mi santa unción ¿y sabes lo que sucede? ¿cuál es el plan? mi mano estará siempre con él mi mano estará siempre con el que fue ungido mi brazo también lo fortalecerá es el poder de Dios operando no lo sorprenderá el enemigo te digo de parte de Dios no te sorprenderá el enemigo por cuanto fuiste ungido mi hijo de inequidad lo quebrantará nadie te va a quebrantar sino que quebrantará delante de él a sus enemigos promesa para los que estuvieron en el acto profético que desató que el Espíritu Santo venga sobre ti con poder vas a quebrantar a tus enemigos que tengas delante en este tiempo y heriré a los que te tengan bronca esa es la versión muy popular ya dice heriré a los que te aborrecen heriré a los que te aborrecen mi verdad dice Dios y mi misericordia estarán contigo estarán con él con el ungido y en mi nombre será exaltado su poder asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra él me clamará mi padre eres tú mi Dios y la roca de mi salvación y yo también le pondré por primogénito esta es una profecía mesiánica pero está hablando de lo que Dios hace con los que están ungidos por Dios y sabes una cosa dice lo pondré por primogénito significa te hago heredero de una doble porción no toda la que está prometida sino el doble de lo que está prometido para que lo tomas y la recibas en el nombre de Jesucristo dice el 28 para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él quiero decirle que lo que acabamos de hacer no es un acto religioso un culto más de miércoles pero con fotitos y con globitos hoy se generó un acto profético que despertó el espíritu de Dios activado sobre usted y que el plan que Dios preparó se va a empezar a cumplir yo declaro que después de este día de hoy Dios te va a visitar con poder y entrarás a otra estatura de autoridad espiritual y por supuesto que eso demanda otro nivel de consagración otro nivel de responsabilidad y cuando Dios te vea siendo fiel en lo que estás haciendo sobre lo poco ha sido fiel y él te llevará a otro nivel más alto todavía y luego a otro nivel más alto todavía porque ese es el plan de Dios saben hoy la iglesia gracias a lo que Dios hizo con ustedes hoy la iglesia entró en otro estatuto así que los bendigo no solo déjeme sacar pecho y espero no ser pecador en este momento el Señor me mostró y decía somos un equipo un equipo un ejército una familia entonces le digo bueno hoy te ungimos de mentor o te ungimos como mentor de doce o como no, 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 no me dijo son una familia hoy Dios te ungió como mentor de la iglesia cristiana internacional fuiste ungido como mentor de doce de la iglesia cristiana internacional quiero decirte que Dios te está llamando y te puso aquí con un propósito y ustedes son bendecidos por la iglesia porque ustedes la iglesia yo soy la iglesia nosotros somos la iglesia no este edificio y el trabajo que se hizo lo pone a usted pero pone todo el cuerpo de Cristo en una estatura más alta hoy podemos decirte Señor gracias porque hoy levantaste a la iglesia un escalón más alto todavía en el nombre de Jesús de Jesús